Bueno, seguimos en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, presentando excusas por este pequeño corte, esta interrupción en nuestra transmisión, ya superados los inconvenientes, aquí estamos, de nuevo preparados para este partido y destacar que hay bajas en ambos equipos, si bien José Manuel Rey ha prescindido de hasta ocho de sus elementos para el partido de hoy, pensando en lo que se viene esta semana con el partido de Copa Sudamericana, también hay que destacar la ausencia de Martín García, el argentino obligada porque fue expulsado en el partido pasado contra el Zamora y falta por parte del equipo deportivo Táchira de Lucas Trejo, quien salió lesionado en el Clásico contra Estudiantes de Mérida, lo que parecía ser algo muy sencillo y termina sacándolo por espacio de 20, 21 días aproximadamente. Tal vez nominalmente hoy Táchira se ve mucho más complementado que su rival, volvemos a reiterar a merced de lo que ocurrió con el cuadro de lo que ocurre, lo que tendrá que afrontar el cuadro de Monacas a mitad de semana por torneo internacional, pero esperemos a ver el desarrollo del partido porque vuelvo y reitero, el equipo de José Manuel Rey se ha engranado muy bien en el trabajo dentro del desarrollo en el fútbol. Dayana y Florangio están en la parte de abajo. Así es compañeros, así es compañeros, ya estamos acá en la pista de Tartán, está calentando el equipo visitante, el equipo de Monacas, Florangio ya comentabas tú, con muchas novedades el equipo de José Manuel Rey para enfrentar a Táchira el día de hoy. Sí, así es, el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el profe, más adelante vamos a tener la entrevista y nos hablamos un poco de lo que es para ellos muy importante esto de traer hoy jugadores que no siempre ven minutos con el equipo del Monacas, pues no se sabe cuándo los jugadores van a tener una lección, sean expulsados y es importante que vean esto, el fogueo, un poco más de minutos para saber con qué piezas cuentan. Así es, pero vamos a escuchar al juvenil Kevin Herrera que está muy contento de estar en la novedad de hoy del profesor Giovanni Pérez. Hemos trabajado bastante para afrontar este partido y creo que es lo mejor que puede pasar para un táchirense, para cumplir un sueño, debutar aquí. Kevin Herrera hablaba del detalle importante que decía algo interesante del caso de lo que está regresando a lo que es la primera división y esta vez en una convocatoria importante. Vamos a escuchar rápidamente lo que piensa de este compromiso. Sí, bueno, creo que en otros equipos uno se suelta un poco más, logra aprender algunas cosas que como todo en otros lugares aprendes, pero gracias a Dios aquí llegué mucho más maduro, con más ganas, con ganas de debutar y aquí estamos. Aportar todo, todo, dar el corazón, dar la vida en el partido, la verdad que cuando uno está chiliense es un plus, es un plus vestir los colores, vestir la camiseta, jugar en Pueblo Nuevo con tu gente y muy contento, darlo todo por eso. Bueno, un plus, las ganas, el ímpetu ante tu gente, que te vean y responder a los colores del equipo donde te formaste y donde, bueno, siempre has querido ser estrella. Bueno, importante para Kevin, se vio en lo que fue el cuadrangular internacional, como lateral por la zona izquierda, se le va a brindar una oportunidad para que tenga su debut oficial con el cuadro medio negro en este torneo, en esta quinta jornada. Y sigue desarrollando Giovanni Pérez darle confianza a los muchachos del patio y creo que esto es importante y preponderante para el futuro del equipo, ¿no? Uno de los jugadores que ha conseguido oportunidades, que se ha ganado el puesto poco a poco en Monaco, hacia Vicente Rodríguez. Un lateral con muchísima proyección, con mucha calidad a la hora de la marca. Vamos a ver qué nos dijo Vicente al equipo de producción de JHS Deportes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿no? De JBL, de JHS Deportes. Para mí, bueno, en lo personal, enfrentar a Tachira, un grandísimo equipo, ¿no? Que todos los quieren enfrentar y más aquí en su casa. La verdad es, lo afronto con mucha seriedad. Es muy especial este partido, ¿no? Por todo lo que representa el Deportivo Tachira, ¿no? En el fútbol. Y es una grandísima oportunidad para mantenernos siempre ahí en los primeros puestos de la tabla. Bueno, Vicente Rodríguez tiene 10 años en Monagas. Ha vivido muchas etapas bonitas, ¿no? El tema del ascenso, momentos difíciles, momentos dulces. No es fácil mantenerse en un equipo, de pronto con otras oportunidades. Eso sí, con ganas de defender a quien te dio esa oportunidad. Vicente Rodríguez, al respecto, ¿qué nos contó? Bueno, la verdad, como tú dices, ¿no? He permanecido en todos los procesos que ha habido el club, ¿no? Los buenos, los malos. Pero bueno, la verdad que siempre me han apoyado y me han querido como una familia, ¿no? Siempre han tenido eso hacia mí y me siento muy orgulloso de también portar la cinta y de permanecer en este grupo, en esta familia, que es muy especial para mí, ¿no? Porque me lo han dado todo. Tenemos. Es bonito cuando un jugador se afinca, se afianza tanto en una institución y sabe cómo defender de verdad la camiseta. Pero es importante ver cómo llegan los equipos a este momento, mi estimado Edwin Matos. Gracias. Como aquel equipo que tuvo el título, pero creo que lo ha afianzado bien en el trabajo, en el desarrollo y en la formación de la nueva generación, el técnico José Manuel Rey. Ahí observamos el calentamiento que cumple el equipo del Deportivo Táchira, ya observando el regreso de Manuel Granados, que hace su calentamiento, ahí lo observamos con la camiseta número 6, hace el calentamiento en estos momentos, ahí está parte de lo que son los suplentes, donde observamos también la presencia de Daniel Benítez, que regresa en la convocatoria. Sí, el caso de Benítez que llega y Granados que estarán a titular. Y aquí el equipo del Monagas Sport Club, un equipo renovado para este torneo y con muchísimas variantes. Ahí tenemos a Benítez con el número 3, haciendo su trabajo de acondicionamiento y el resto de jugadores. Aquí observamos, ahí está Vicente Rodríguez casualmente, haciendo su trabajo de acondicionamiento. Roberto Carlos Chacón, en extremo derecho, jugador tachirense al servicio de Monagas, su pase el 50%, le pertenece al equipo deportivo Táchira. Y aquí la otra cara de la moneda, los saurinegros. Allí tenemos a Manuel Granados, del cual hablábamos hace un momento. Por cierto, hoy destaca en Táchira la ausencia de los dos juveniles, de Jason Ramírez Chacón y de Esli García, que no están convocados para hoy. Sí, y que tal vez su continuidad no ha sido importante en cuanto al desarrollo del equipo que quiere Giovanni Pérez, principalmente lo de Esli García, que le ha dado un marco de posibilidad de ser titular, variante importante durante el desarrollo del equipo, pero su rendimiento no ha sido óptimo. Y creo que más compete la ausencia por rendimiento que por otra cosa. Sí, es más que todo lo indicaba el cuerpo técnico, que este descanso le va a servir para los jugadores refrescarse y tener una mejor visión de lo que se viene para encarar futuras jornadas. Sabemos que son jugadores habituales en el equipo, en el caso de Jason, en el caso de Esli, porque lo venimos observando desde el torneo anterior. Pero hoy va a tener el equipo nuevos jugadores, nuevos segmentos. ¿Cuarenta partidos? ¿Cuarenta partidos los dos? No es fácil, ¿no? En convocatoria. No es fácil para un par de jugadores tan jóvenes tener cuarenta partidos seguidos en una institución como el Deportivo Nacional. Y es por decisión técnica. El cuadro del Monagas tiene un jugador interesante hoy, como es Dimas Mesa, que le pega muy bien a la pelota quieta. Que es alta de este campeonato. Sí, señor. Y viene del cuadro atlético Venezuela. Es un jugador interesante porque juega casi como extremo, con libertad de irse al ataque, pero ojo con el recurso que le pega muy bien a la pelota en táctica fija. Y puede ser una de las fichas importantes hoy para el equipo de Rey aquí en Pueblo Nuevo. Otra cosa que Tachi la debe tratar de contrarrestar es mantener, no darle tanto espacio a los jugadores Jesús Patoncito González y al morocho Rubén Rojas. Creo que es una de las facultades, algo de lo que tuvo trabajando el equipo amarillo y negro durante el desarrollo de esta semana en cuanto a lo que va a ser la presión que se debe ejercer en la marca sobre estos delanteros. Vamos a la parte baja con Dayana y con Florangy. Así es, Carlos. Seguimos acá en la pista de Tartán, Florangy y mi persona, viendo lo que es el trabajo precompetitivo de cada uno de los dos equipos. También en la parte baja están algunos jugadores del Deportivo Táchira que no han sido convocados, que el caso de Eli García, de Jason Ramírez Chacón. Creo que es interesante destacar, Florangy, de que la unión dentro del equipo del Deportivo Táchira se nota a pesar de que no estén dentro de la convocatoria. Sí, están muy pendientes cada uno de los jugadores. También está acompañando los Edwin Quero, también José Rafael Reyes por parte del carrusel Orinegro. Y ya podemos observar un poco cuál sería la alineación oficial por parte del Monagas, también como por parte del Deportivo Táchira. Por el Monagas van a estar en cacha tres ex-Aurinegros, caso de Patoncito González, de Diego Araguainamo y de Roberto Carlos Chacón, que además es el juvenil el día de hoy de los dirigidos por José Manuel Rey, que tuvo un paso un poco corto en la primera división, pero que toda su vida fue hecha en las canteras aurinegras. Así es. Y hay uno de los jugadores que ha mejorado y ha mostrado un gran fútbol dentro de estos primeros cuatro partidos. Es el caso de Juan Colina y lo vamos a escuchar por acá. Bueno, sabemos que por ahí Monagas está en una de las partes altas de la tabla, sabemos que vienen haciendo las cosas bien y para nadie es un secreto que este es un nuevo Táchira, estos son nuevos jugadores, nuevas expectativas y es otra historia, otra historia que nosotros tenemos que plasmarla el día de mañana. Sabemos que estamos de local y aquí no podemos perder puntos. Aquí tenemos que ser contundentes a la hora de ganar los partidos. sabemos que venimos de un partido de una derrota, pero sabemos que nosotros podemos dar mucho más, tenemos jugadores con demasiada calidad, con una mente clara de lo que nosotros queremos para lo que viene y afrontarlo con mucha responsabilidad, con mucho optimismo, creo que eso ha sido la clave de este grupo. Juan Carlos Colina que ha llegado sin duda a ganarse un puesto en la formación del equipo deportivo Táchira, su experiencia, sus últimas temporadas pues avalan su llegada al carrusel aurinegro, un equipo que decimos hoy ha convocado a tres juveniles, Kevin Herrera que es defensor que estará arrancando, Javier Jaimes que es mediocampista y Cleiber Contreras que es delantero, un muchacho de Orope, mientras que Javier Jaimes y Kevin Herrera ya habían visto acción en primera división en el Deportivo Anzuate, ya habían hecho su debut en el Deportivo Anzuate. Hoy pues se decanta la confianza de Giovanni Pérez en estos tres muchachos. Vamos con Florán y Morales. Bueno y el día de ayer conversamos con el director técnico del Monagas Sport Club, con José Manuel Rey, que nos habla un poco de cómo estudió este compromiso y cómo va el Monagas en este torneo de apertura. Sí, es grato volver, jugar siempre de visitante contra Táchira es un plus, te da un plus como jugador, como técnico porque sabes lo que representa la institución, los grandes jugadores y cuerpo técnico que tiene y bueno en esta oportunidad vengo con un grupo de jugadores con mucha hambre, que tienen deseos de hacer las cosas bien por el grupo. Dejé otro grupo de jugadores descansando en Maturín y se le dio la responsabilidad a este grupo de jugadores que también quieren sumar minutos y quieren saber también lo que es puntuar que vinimos a eso, queremos de alguna manera sacar algún punto aquí en la visita y irnos con la tranquilidad de saber que se vio todo, se entregó todo ante un gran equipo como es el Deportivo. José Manuel Rey, ¿no? ¿Qué se puede decir del Rey? Por favor. Qué pegada, ¿no? Sí, experiencia, jerarquía. Para quitarse el sombrero como jugador, como profesional y como persona. Yo recuerdo una vez coincidir con Rey en Ecuador, en Guayaquil, y era una estrella de cine prácticamente. Sí, sí, no. Lo perseguían las ecuatorianas. Lo ayuda el físico, ¿no? No, no, y en aquel momento en Ecuador se recuerda por ese bombazo, ese zapatazo en aquel gol de la selección de Venezuela que le marcó a la selección. Bueno, ahí tenemos a un costado a Monagas, al otro costado al equipo Deportivo Táchira, haciendo su trabajo de condicionamiento, ahí tenemos a un Monagas, que hoy no trajo a Joel Semidei, portero tachirense, portero titular, al lateral Edson Castillo, al central Joan Osorio, al mediocampista Llanosky Reyes, al recién ingresado José Hernández Chávez, la estrella de Tucaní de Mérida, tampoco Jesús Yendis, ni a los argentinos Facundo Coria y Juan Pablo Soda, ambos con buen recorrido, buen palmarés, que han llegado para sumarle este Monagas Sport Club, son ocho, los no convocados por decisión técnico para el partido del día de hoy. Cuando observamos ocho ausencias en el equipo de José Manuel Rey, observamos ocho juveniles, también en la convocatoria que ha tenido para enfrentar el día de hoy, y tres en lo que va a ser el once titular. Recordemos que de los extranjeros, aparte de Facundo Coria y de José Pablo Soda, está también Gianluca Riex, el jugador argentino, que es un tercero que hace parte de ese grupo. Sí, ese Gianluca dijo de Rodrigo Riex, quien fue estrella en el fútbol profesional venezolano, pero que no ha visto minutos, es un joven, tiene 20 años. Eso sí, dicen que es muy talentoso, esperemos que llegue para sumarle, para aportarle al fútbol profesional venezolano, que verá en él seguramente la posibilidad de tener a una de las grandes estrellas, aunque un juvenil. El apellido no lo juega, ¿no? Hay que ganarse el puesto en la cancha, sin duda. Hoy, observando lo que es la convocatoria, también hay cuatro exjugadores del Deportivo Táchira, César El Mago Martínez, Roberto Carlos Chacón, Diego Araguaynamo y Jesús Patencito González, forman parte de esta convocatoria que tuvieron pasado con el cuadro amarillo y negro. Y como lo decía anteriormente, Carlos, no aparece un hombre preponderante en la mitad de la cancha de desequilibrante en el cuadro del Monagas como Janowski Reyes. Es el jugador distinto, es el diferente, es el encarador lógico, lo guarda para el partido a mitad de semana por el torneo internacional, pero creo que es el jugador que le da en la mitad de la cancha el revursivo al cuadro de Monagas, lo guarda para el día de miércoles y es lógico para el técnico Rey. Sí, es que hay que recordar que no tienen la presencia de jugadores fundamentales de torneos anteriores, el caso del Cariaco González, que formaba parte también de este equipo, hoy en el fútbol colombiano, y no traen para este partido a Janowski Reyes. Vamos a la parte baja, Dayana Quintana. Así es, Carlos, y veíamos en cámaras a Daniel Benítez, que ha regresado a una convocatoria del Deportivo Táchira y conversó con nuestro equipo de trabajo y habló algo de lo que le ha dejado esta recuperación. No, bueno, nada. Estar fuera para todo futbolista o para todo deportista es un momento difícil, un momento complicado. En mi parte siempre estaba con las ganas de poder estar, de poder sumar, de poder ayudar a mis compañeros, de poder estar adentro en la cancha tratando de aportar mi granito de arena. Es muy difícil estar fuera de la institución que uno tanto quiere, pero bueno, como te lo digo, gracias a Dios esto me ha servido para recuperarme bien, para estar en buenas condiciones físicas, estar ya a disposición al 100% del cuerpo técnico, sin ninguna molestia como la arrastré el torneo pasado. Ahora tratar, como te lo digo, de aportar, de sumar, de apoyar a mis compañeros, como te lo digo, sea desde el once inicial, o sea desde el banco donde me toca estar, pero siempre tratando de sumar y de aportar para así tratar de llevar al Deportivo Táchira a lugares que merece estar. Eso se trata, la parte profesional, a pesar de ser quien es Daniel Benítez, sabe que le toca ganarse el puesto. Ha sido importante lo que ha sido el trabajo de Daniel Benítez, a pesar de las lesiones, ha tenido dos lesiones en el último, o sea, seis meses, primero fue la lesión en el tabique, luego la lesión en su pierna, se ha recuperado, hablaba y conversaba con el cuerpo técnico y decían que estaba para unos 30 minutos en el día de hoy, pero que ya pues ha vuelto a las convocatorias que es parte importante. Ahí observamos parte de lo que es la terna arbitral, hacen su calentamiento también en el engramado de Pueblo Nuevo. Bueno, perdóname, yo veo a la muchacha, a la árbitro. Sí, ahí está, ahí está, a la cuarta árbitro del partido. María Hernán del Estado Barinas. No importa que pongan la cuarta árbitro primero, después vemos a los señores. No, ya se marcharon, se marcharon a cambiarse. Sí, pero María Hernán, por cierto, felicitar a un grupo de árbitros, damas, árbitros que esta semana recibieron sus credenciales FIFA en la Federación Venezolana de Fútbol, conocemos a varias de ellas, admiramos su trabajo y sin duda puedes felicitarlas porque este es un logro bastante importante en sus carreras. Ha sido importante esta carrera también, ahora el momento que viven ellos a nivel internacional pues nos permite pues que el fútbol venezolano también a nivel de arbitraje pues haya evolucionado. Por supuesto que sí. Sí, eso es correcto. Vamos a ver cuál va a ser el trabajo hoy de los hombres encargados de impartir justicia y como siempre las damas teniendo su espacio y que bastante espacio tienen en nuestro fútbol, ¿no? No, y se trabaja muchísimo, ¿no? Se trabaja mucho. No crean que es que los árbitros llegan aquí los domingos nada más a correr. Ellos tienen una preparación durante la semana, el repaso, su estudio, el repaso del reglamento, la preparación física adecuada, durante toda la semana para que el domingo lleguen en perfectas condiciones a realizar su trabajo como es debido. Sí, es importantísimo para ellos tener el conocimiento adecuado de las 17 reglas del fútbol porque en cualquier momento pues si a uno se le escapa algo pues está el asistente, está el cuarto árbitro para cumplir. Bueno, vamos a la parte baja. Allí tenemos a Florangi Morales. El día de ayer conversamos con Diego Araguainamo por parte del Monagas Sport Club que nos habla un poco de cómo es regresar a Pueblo Nuevo, pero esta vez en la acera al frente y con su relación con José Manuel Rey. No, bueno, sí. Primero que nada, darle gracias por esta entrevista. Habla un poquitico más fuerte. Ah, ok. ¿Me vas a hacer otra de las preguntas? No, la misma, pero un poquito más fuerte. Primero que nada, gracias por la entrevista. Yo creo que representé a Táchira en su momento. Yo creo que es un equipo grande con una infraestructura demasiado espectacular y yo creo que vengo a enfrentarlo. Creo que es muy emocionante para mí y tranquilo. Yo creo que estoy en una institución que viene haciendo las cosas bien. Tuvo un torneo casi perfecto el semestre pasado y bueno, vengo a representarlo, a enfrentar a Táchira que es un grandísimo equipo y pero optamos por la tranquilidad. Tenemos un excelente grupo y vamos con todo el sacrificio y el esfuerzo de hacer las cosas bien. Bueno, ya teníamos entonces a Diego Araguainamo, ex Deportivo Táchira. Hoy día al servicio del equipo del Monagas Sport Club natural de Puerto La Cruz. El portocruzano que pasó momentos difíciles en el Deportivo Táchira básicamente por alguna lesión. Por allí que lo estuvo aquejando bastante y de verdad que como futbolista venezolano desearle el mayor de los éxitos a Diego Araguainamo. Hoy al servicio del Monagas Sport Club, al servicio del técnico José Manuel Rey. Sí, un Diego Araguainamo que el año pasado tuvo muchas oportunidades con el cuadro amarillo y negro y que hoy pues está en la otra línea, hoy está en la otra cera, en la cara del equipo contrario que va a enfrentar al equipo del Deportivo Táchira. Recuerden nuestra etiqueta, yo veo JHS Deportes desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Llevaremos las incidencias de esta quinta jornada, el inicio de la quinta jornada con el partido Deportivo Táchira frente al Monagas Sport Club. Normalmente la dupla de centrales del cuadro del Monagas es el argentino Martín Elchapa García al lado de Johan Osorio. Volvemos a reiterar, a merced del partido a mitad de semana contra el Royal Party por Copa Sudamericana del cuadro del Oriente del País. Se realiza la modificación, por ello está Diego Araguainamo. No es titular de manera recurrente en el equipo del Rey, pero debe aprovechar estas oportunidades a merced de empezar a consolidarse en la línea titular del cuadro del Oriente del País. Todo preparado, todo listo, ya los equipos hicieron su trabajo de precalentamiento y acondicionamiento. Es lo que se va a llevar a través de las pantallas de JHS Deportes, hoy con toda la información de lo que va a ser ya el arranque de la quinta jornada desde el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Bueno, momento de ver la formación oficial de los equipos. Gracias. 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 Cuando este Monagas de José Manuel Rey enfrenta al Deportivo Táchira de Giovanni Pérez. Estaba hablando César referente al marco de módulo táctico, cómo se acondiciona. Así es lógico, Granados hoy será un extremo. El Chino jugará con un 4-5-1 en la mitad de la cancha. Siendo peregrés con doble funcionabilidad, retrocede el centro y colabora adelante el argentino Luka Gómez. Que ojo, que anda muy bien el argentino. Luka anda bien. Sí. Pero yo creo que le hace falta más compañero. Cuando se le alimenta, produce. Y creo que estoy identificado contigo, Carlos. Le hace falta un compañero allí al lado para... No te digo que fijo, pero sí un alternante. Y cuando hablamos de alternante no quiere decir que Pérez Greco es exclusivamente el que va y vuelve. Correcto. Creo que ese es el punto pendiente que tiene el equipo deportivo Táchira. Un alternante, una mayor compañía con Luka Gómez, que se mueve muy bien. Creo que necesita quizás un poquito de eso, de una sociedad para moverse aún mejor y aprovechar porque le hemos visto unos movimientos tácticos dentro del área con balón y sin balón. Muy buenos a Luka Gómez. Entonces serían dos factores allí en zona 4 para referenciar al argentino. Primero, el marco de una sociedad, de un compañero, como usted lo decía, Carlos. Y segundo, alimentarlo un poco más, dejarlo, digamos, ahí ya en el marco de la definición en esa zona porque es un jugador referente que siempre está allí, que sabe movilizarse, sabe encarar y sabe estar presente para tratar de capitalizar las oportunidades que se le presenten. Sin duda que el partido de hoy debe pasar por la rapidez del equipo del Monagas y por esa intención del equipo deportivo Táchira de marcar la pauta de irse al frente. Mi estimado, mi estimado Edwin Matamoros, muy importante la condición del terreno de juego. Sí, sí, muy, muy, muy importante esa condición. ¿Le parece bien la condición? Sí, sí, sí. Lo que ustedes están analizando, yo creo que en el día de hoy Táchira va a ubicar en zona de ataque a Luka Gómez acompañado con Pérez Greco y se van a estar, pues, ellos ubicando para pivotear al mismo trabajo, a tratar de hacer el mismo trabajo que venían realizando tanto Douglas Arangarita como Lucas Gómez en los partidos anteriores. Tendrá dos jugadores por los costados, el caso de José Miguel Reyes y de Manuel Granados, cuando Táchira vaya en busca del gol frente al equipo del Monagas. Habrá que ver también cómo se mueve el Cermeño. Vuelve a repetir lo que es la línea de Cermeño junto a Juan Carlos Colina, a no ser Carlos y Edwin que retroceda a Manuel Granados y lo ubique a trabajar en esa zona de primera línea con el jugador Juan Carlos Colina. Podría haber alguna alternabilidad allí entre Cermeño y Granados. De todas formas, estamos elucubrando un poco de lo que pudiera suceder cuando ya salen aquí los árbitros encabezados por Eduardo Mármol el Merideño. No tenemos los árbitros y más atrás comienzan a salir los equipos, el Deportivo Táchira y el Monagas Sport Club. El Deportivo Táchira hoy con buzo de presentación para saltar al terreno del Estadio Pueblo Nuevo. Ya saltado el equipo del Monagas encabezado por Jesús Patoncito González. Ya están en el engramado cuando empieza a salir el Deportivo Táchira. La presencia de Kevin Herrera, de Manuel Granados. Sale ya el cuadro del Deportivo Táchira al terreno de juego. Los dos equipos ya se encuentran presentes en el engramado del Estadio de Pueblo Nuevo. Acompañados ahí de la terna arbitral, el Deportivo Táchira. Hoy con su mascota Auri ya en el terreno de juego para vivir esta quinta jornada. Como usted lo describe, está ya debidamente acondicionado cada uno de los equipos. Hoy de Monagas podemos referenciar casi un 4-4-2 en cuanto al módulo táctico. Allí está el equipo del oriente del país, media blanca, chorro con un azul muy llamativo y franjas verticales entre azul y el otro color. Indonación. Pueblo,石al. Tacho, 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 Tacho. Pueblo, vemoson truco, Colorado, Galiudam. ¡Gracias! Se cumplen los actos protocolares en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. El himno nacional de la República de Venezuela ya se saluda Jesús Patoncito González con sus ex compañeros del cuadro del Deportivo Táchira. Respectivo saludo y se vendrá el sorteo entre ambos capitanes en el día de hoy. El capitán del equipo del Deportivo Táchira, el flaco Edgar Fernando Pérez Greco. El capitán del equipo del Monagas es Jesús Patoncito González. Hace un 4-4-2, lo que referencia a Monagas en el papel, vamos a esperar, es el desarrollo del inicio del partido. José Yohan Montes, Araguainamo, Romero y Chacón en el fondo los cuatro. Yendi Rodríguez, el Moroche Rojas y Dimas Mesa en la mitad. Y Jesús Patoncito González y Jeffrey Reyes, los hombres referentes en el frente de ataque del cuadro de Monagas, que es un equipo que plantea bien en cuanto al desarrollo dentro del terreno del juego. Un equipo bastante vertical, un equipo bien consolidado, con bastante equilibrio. Hoy con modificaciones importantes, pero más allá de ello, no deja de ser un rival de mucho peso y de mucho pergamino. Sí, ya lo decíamos, faltas obligadas a nivel técnico. No está Joel Semidei, Elton Castillo, Joan Osorio, Llanos Quirreyes, José Hernández Chávez. No están los argentinos Facundo Cori y Juan Pablo Soda. Cambios obligados, que necesita darle refresco a sus... Gracias. 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 Eduardo Mármol. Gracias. 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 Tachira. Gracias. 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 Carlos Camacho. La tiene Camacho. Sigue. Apoyándose en Greco. Greco la tiene. Giró. Va tocando para José Miguel Reyes. Mete el centro. Pelota que se iba desviando. La va buscando Lucas Gómez. Decepciona bien el argentino. Muy bien lo que hace. Pivoteando la pelota. Va tocando para Kevin Herrera. Herrera controla. Retrocedió y jugó para Lujano. Busca espacio. Tachira lo marca el Patoncito González. Vuelve a quedarle a Colina. Colina toca para Kevin Herrera. Juega y profundiza para Manuel Granado. Se perdió la pelota por la línea lateral. Mientras cumplimos ya tres minutos de partido. Cambio de ritmo. Dinámica. Movilidad del esférico. Variantes posicionales de Tachira en el inicio del partido. Con un flaco peregrejo que va bien en referencia sobre la mitad de la cancha. Se abre sobre el costado. Así se presenta Tachira sobre los primeros minutos. Frente a un Monagas que se organiza bien de mitad de cancha hacia atrás. Y va sacando Imael Romero. Se equivocaron. Le va quedando a Reyes. La tira el Chapulín. El remate se perdió. Se perdió por la línea final. Equivocación de Imael Romero. Y por poco capitaliza el cuadro del Deportivo Tachira. Arranca atento el carrusel aurinegro. Pendiente de cualquier falla del equipo del Monagas Sport Club. Tachira que trabaja con uno, cuatro, dos, dos, uno, uno. Así se mueve el equipo Deportivo Tachira. Cuatro en el fondo. Lo repasamos. Camacho. El jugador Lujano. Davison Flores. Kevin Herrera. Que está sobre el costado de la izquierda. Luego Juan Carlos Colina. Que está en compañía de un Carlos Hermeño. Que hace trabajo de ocho. Toma la pelota. Le acompaña en la marca. Pero luego se va a acompañar por el medio a los dos extremos. Que son el jugador Manuel Granados. Que aparece por izquierda. Y Reyes. Que aparece por derecha. Y en punta Lucas Gómez. Alternándose con Pérez Greco. Tal como lo habíamos dicho previo al partido. Esa compañía de Lucas Gómez. Es en este caso Pérez Greco. Que retrocede por ratos. Pero se adelanta ratos a hacer un dos. En el ataque. Y meterse allí en el área de 16 con 50. Este chico es Tarlingendis. Volante de marca del cuadro del Monagas. Y regresa al fútbol venezolano. Estaba jugando en el New Soul Boy de Argentina. En la temporada pasada. En las divisiones inferiores. No vio en muy pocos minutos. Retorna al fútbol. Ahora con el cuadro del Monagas. Es un hombre de marca. Que hoy cumple una función mixta más de salida. Va a sacar Joan Montes. Es el lateral de la zona izquierda del Monagas. Va a sacar por parte del equipo. Que dirige técnicamente el profe José Manuel Rey. La tiene Montes. Toca en corto para Vicente Rodríguez. Levanta la cara. Mete el zapatazo. Que se va desviado. Se pierde por la línea lateral. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Cinco minutos se han jugado. En el estadio polideportivo de Polonero. En esta quinta jornada. Cero tiene el Deportivo Táchira. Cero tiene el Monagas Sport Club. Veinte años. Tiene Yendis. Mide unos setenta y dos. El zurdo. Es de Barcelona. Estaba quedando la pelota. La iba buscando en el corte primero. Davinson Flores. La busca Kevin Herrera. Previo a lo que fue el arranque del partido. Vino el jugador Starling Yendis. Y se abrazó con José Francisco del Patón González. Porque viven en el estado de Anzuate. Que es el vecino ahí. De la zona donde vive José Francisco del Patón González. En Puerto La Cruz. Va a jugar la pelota Ismael Romero. Y va cortando Manuel Granado. Se pierde la pelota por la línea lateral. Sobre los últimos minutos. Promedio de los dos o tres últimos minutos. Está Monagas tomando un poquito más la pelota. Referenciando al frente de ataque. La tiene Starling Yendis. Y va a meter el pase. Corta de cabeza Juan Carlos Colina. El rebote lo toma el flaco Peregreco. Recupera Montes. Se equivocaba en la entrega. Va quedando para Cermeño. Arma la jugada. Cermeño profundiza. Buena pelota para Manuel Granados. Ataca Tachira. Se viene Manuel. Se viene Manuel. La tiene Granados. Mete al centro. La saca el guarda. Le queda el flaco. Le queda Greco. Y va a rematar el flaco Peregreco. Lo cerró muy bien Vicente Rodríguez. Buena llegada en la contra rápida del Deportivo Tachira. Jugada de peligro. Esa proyección rapidísima de Manuel Granados. Le inyecta de lo que estaba adoleciendo el equipo deportivo Tachira. De velocidad y sorpresa en la llegada. El remate que pega en la defensa. Luego el rebote. Le queda al flaco Peregreco. Pero la pelota se le va un poco atrás. Le hace un extraño en el rebote. Y por eso no logra dominarla. Le dio tiempo a que el jugador de Ima Mesa llegara allí a controlar la acción. Y esa es la lectura Carlos que quiere Giovanni Pérez. Proyección por los costados. Salida vertical. Y eso lo da Manuel Granados referenciándose como extremo sobre el costado izquierdo. Y fiel reflejo la última jugada. La viene buscando Patoncito González. Había falta. Ahí estaba el árbitro Eduardo Mármol. Señalando, haciendo la indicación que la falta favorece al equipo del Monagas. Ahí observamos a Giovanni Pérez. Atento a cada movimiento que realiza su cuadro, su equipo. En estos momentos en el terreno de juego. Ahí vino Mármol. Advierte a Montes. Le está haciendo alguna indicación el árbitro principal del encuentro. La tiene Roberto Carlos Chacón. Retroceden. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. La tiene Roberto Carlos Chacón. El tachirense. Toma la pelota. Mete el pase. Busca a Dimas Mesa. El balón lo va a recuperar en el fondo. Es Davinson Flores. La tiene Davinson. Toca en corto. Va jugando para Pablo Camacho. Recuerden en Twitter. Estamos como arroba deporte JHS. En Instagram. JHS Deportes. En nuestra página de YouTube. Y hoy en periodo de prueba. En la página oficial del equipo deportivo Tachira. Para todo el mundo. La tiene Dimas Mesa. Buena recuperación por parte de Davinson Flores. Busca la salida por el costado derecho. Tocó para Reyes. Primero en la marca Chacón. Va botando la pelota a un costado. Hay reposición de mano. Favorece al equipo del deportivo Tachira. Ocho minutos ya se han jugado de este partido. La posición del esférico la tiene Tachira en alto. Porcentaje en relación a su rival. Pero no le da profundidad y verticalidad contundente en su volumen ofensivo. Estaba saliendo la pelota en la marca que iba realizando. Era Roberto Chacón. Va a jugarse a favor de Tachira. La busca lentamente. Ahí observamos en nuestras pantallas a Pablo Camacho. Va a sacar de mano. Cero tiene el deportivo Tachira. Cero tiene el Monagas Sport Club. Quinta jornada del Balompié Nacional. Va sacando Camacho. Juega para Lucas Gómez. Busca la pelota. En la recuperación primero estaba Montes. Se perdió la pelota y la tiene. Por elegancia la tocaba el profe Giovanni Pérez. Va tocando para Camacho. Y va recuperando la pelota Dimas Mesa. La tiene Dimas. Mete Zapatazo. Primero en el corte. Era Kevin Herrera. Herrera controla. Retrocede para Carlos Lujano. Va tocando y se apoya en zona defensiva para Davinson Flores. La tiene Davinson. Toca balón al sector derecho. Vino para Pablo Camacho. Lo cierra Dimas Mesa. Lucha en la pelota en el juego aéreo. Recupera Montes. Sacaba Montes. El balón se va a perder nuevamente por la línea lateral a favor del Deportivo Tachira. Saludos para Robert Pérez y Daniel Fernando Oliveros. Nos observan desde Lima. Nuestro colega Daniel Fernando. Va sacando Pablo Camacho. La tiene en el pase. Va quedando para Luca Gómez. Aparece el argentino. Se le va la pelota por la línea final. A ver saque de portería a favor del equipo que dirige técnicamente el equipo del Monagas Sport Club. Luis Curiel es el portero del equipo del Monagas. Le hace una observación allí a su compañero en la defensa, Jeffrey Reyes. Recordemos Curiel con un gran recorrido en el fútbol profesional venezolano. Luis Curiel, portero de Ciudad Ojeda, del estado Zulia. Ha pasado por Zulia, por Aragua, por Zamora. La tiene en ataque. Había falta por parte de Roberto Chacón. Falta que se va a cobrar. Amarilla. Le está mostrando Eduardo Márbol en esa jugada que iba tratando de hacer el cuadro del Deportivo Tachira con Luca Gómez. Se le escapaba Gómez, ¿no? Lo toma clarísimo del hombro. Lo derriba, lo desplaza. Y por eso la sanción y la amarilla. Clarísima la sanción sobre el jugador Roberto Carlos Chacón. Y ojo, Carlitos, que es la tercera jugada en profundidad que utiliza Tachira en este partido. Pelota larga, bien referenciada en la posición sea de Gómez, del flaco Peregreco. Está utilizando esta temática de Tachira hoy también que poco se le ha visto en el torneo. Pelotas profundas, altas, aprovechando el desdoblido. Y aquí genera esta falta de tiro libre. La zurda la está calentando allí Carlos Cermeño. Va a cobrar Cermeño. Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. Coloca el guardameta Luis Curiel. Pendiente del rebote está Manuel Granados. Un poco más atrás está Colina. Va a cobrar Carlos Cermeño. También aparece ahí para hacer la filigrana ahí Reyes y va el remate. La pelota se fue por la línea final del cobro de Carlos Cermeño. Y hablando de Colina, a esta hora en Perú, en Lima, muy conectados el amigo Randy Durán. Y Diego Subirá, Subirá, Diego Subirá, que está conectado con nosotros. Saludos cordiales para ellos de parte del jugador Juan Carlos Colina, que está muy, muy pendiente del partido de Tachira Monagas. Sale jugando Monagas. Venía recuperando rápidamente. Era Juan Carlos Colina, tocó para Cermeño. Cermeño iba perdiendo la pelota. Va recuperando el equipo del Monagas. La tiene Patoncito. Juega la salida. Recuperaba. El árbitro indica que había falta, falta que se va a cobrar. A favor del Monagas Sports Club. La falta era sobre Starling Yendis. La cometía Carlos Cermeño. Intentaba sacarla limpia, pero termina haciéndole contacto abajo a Yendis. Y por eso lo derriba. Hasta ahora, recordemos, Eduardo Márbol, merideño, es el principal de este partido. Iba buscando la pelota. El morocho Rubén Rojas no la puede tener. Se perdió la pelota por la línea final. Aprovechamos todo el grupo de JHS Deportes para saludar y felicitar al abuelo del grupo. Al profesor Carlos Fabián Maldonado por el nacimiento de su nieto Fabián. Y los saludamos a la distancia. Está full conectado con nosotros en la señal de JHS Deportes. Saludando a Tibi y a Carla por el nacimiento del nieto del profe Carlos Fabián Maldonado. A quien saludamos a la distancia a través de la señal de JHS Deportes. Un saludo cordial a nuestro amigo Carlitos Peña. No está con nosotros, Carlos Suárez, perdón, que no está con nosotros. Un problema familiar de su hermana que tuvo un pequeño accidente. Esperamos que se recupere. Un saludo cordial para él a la distancia que seguramente está conectado con nosotros. Un saludo a toda la familia, por supuesto. Recordándolo y extrañándolo, mi estimado Carlitos. La tiene en la salida el equipo del Monagas. Toca la pelota Roberto Chacón. Ahí controla, retrocede para Luis Curiel. Curiel va metiendo zapatazo el guardameta. Viene buscando Dimas Mesa. Corta de cabeza Pueblo Camacho. Balón que se perdió por la línea lateral. Hay reposición que favorece al equipo del Monagas. Nuestra etiqueta, yo veo JHS Deportes. Desde el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo. Jornada, la quinta jornada del Balompié Nacional. La va buscando en el fondo Lujano. Sale el guardameta. Dice el balón. Es mío. Y se apodera la pelota en la salida. Baker Velázquez. Recordamos que hoy no está ni Esli García ni Jason Romine Chacón. En la competencia del equipo deportivo Táchira. Por decisión técnica. Sí, por decisión técnica más que otra cosa. No ha podido Esli García todavía amalgamarse en el estilo. En lo que quiere el técnico Giovanni Pérez. Y bueno, Jason hoy por referencia simplemente del marco metodológico. La tiene Manuel Granados. Y va perdiendo la pelota. Va recuperando Jeffrey Reyes. Retrocede. Viene jugando para Ismael Romero. Juega ya para Jeffrey Reyes. La pisa Reyes. Juega. Y profundiza en el pase. Corta primero Lujano de cabeza. El rebote lo viene buscando Kevin Herrera. Hace una pausa. Tiene el balón. Toca para Sermeño. Buscaba la salida Sermeño. La corta. Es Vicente Rodríguez el que la tiene. Jugaba para Rubén Rojas. El balón lo tiene el Monagas. Ya va entregando para Vicente Rodríguez. Tiene el balón. Se recrea. Y va metiéndola. Tiene que venir Roberto Chacón. El balón va quedando a la zona donde está el guardameta del equipo del Deportivo Táchira. Baker Velázquez. Primero 15 minutos del jugador Kevin Herrera con el equipo Deportivo Táchira. Ya lo decíamos los muchachos. Había visto acción en el cuadrangular internacional. No en el torneo. Hoy arranca de titular en el torneo. Un voto de confianza que por supuesto siempre se espera que sea retribuido con rendimiento. Por momentos vemos como Manuel Granado se corre un poco al medio. Y cuando él hace lo propio sale Kevin Herrera en proyección. Y es Carlos Sermeño el encargado de hacer la cobertura. Viene jugando ya Vicente Rodríguez. Jugó para el Patroncito González. Balón que recupera en el fondo Bécher Velázquez. Nuestra etiqueta es Yo veo JHS Deportes. Quinta jornada del Balompié Nacional que se inicia en el día de hoy. Bueno, primeros minutos sobre los 15. Monagas no tiene manejo de la pelota. Algunas imprecisiones principalmente en su desborde ofensivo. En su progresión de mitad de cancha hacia adelante. César Senamas al trabajo a referenciar no permitirle los espacios a un Táchira. Que tiene un mayor porcentaje de la pelota pero con poca efectividad en su volumen ofensivo. La tiene. Podemos decir que el Monagas ataca y de inmediato recoge a sus hombres. Se acomoda en su propio terreno. Deja que Táchira tenga la pelota. Táchira desarrolla su fútbol. No tiene juego estático. Siempre hay muchísima movilidad. Quizás no velocidad. Pero eso sí. La pelota siempre está transitando. Intentando que sea uno de los toques el juego del equipo Deportivo Táchira. Recuperó el Monagas. La tenía Vicente Rodríguez. Balón que va cayendo al medio campo donde la tira Manuel Granados. Se procedió para Carlos Lujano. La toma Carlos Lujano. Toca para Davinson Flores. El balón lo tiene el Deportivo Táchira. Toca para Camacho. Buena jugada de Táchira. Toca para Cermeño. Mete el pase. Corta primero Montes. En el fondo va quedando para Araguinamo. Que sale jugando con Dimas Mesa. Se viene Dimas. Trae la pelota por parte del Monagas. Y va a meter el pase. Pero bien. En la recuperación atento estaba Juan Carlos Colina. Ahí está. Sobre los primeros minutos. Monagas con poca referencia ofensiva. Táchira maneja. Distribuye. Importante lo que hace Carlos Cermeño. Siempre con su característica de volante místico en salida. Ya tiene Cermeño. Cermeño va tocando para Reyes. La tiene el Chapulín. Mete el centro del Chapulín. Pelota en el área. Se fue por la línea final. El intento de centro de José Miguel Reyes. Ay, ay, ay. Qué intenso. Qué jugada sorpresiva. Hay que buscar la variante. La posibilidad. Si no te sale por un lado tienes que buscar el otro. Y Reyes vio ahí simpático. El ángulo superior derecho. Dijo, ¿por qué no probar? Está quedando la pelota en la salida para el Monagas. Es ahora Guaynamo el que va tocando la pelota para Jeffrey Reyes. Vuelve y se apoya con el guardameta Luis Curiel. Buscando la salida. Táchira intenta ejercer presión. La pelota la viene buscando. Era Rubén Rojas. Salió bien. El cierre. La cobertura. Era el jugador Carlos Lujano. El balón se perdió por la línea lateral. Es Ismael Romero el que va a tomar el saque por parte del Monagas. Saludos a todo el personal del grupo JHS. Como siempre en todo el país. Y a su presidente. Al presidente del grupo JHS. Y por supuesto del equipo deportivo Táchira. Jorge Silva. Pendiente hoy del partido. Este deportivo Táchira Monagas Sport Club. Se perdió la pelota en el intento de ataque del Molocho Rojas. Que caía en el terreno de juego. Y saludos cordiales a nuestros amigos de Rumbera 89.5 FM en Maturín. Nuestro amigo Valdo Vivenes. Don Federico Navarrete. El Nava. Saludos cordiales para ellos. Igualmente el presidente del cuadro del Monagas. El amigo Nicolás Fernández Calella. Están muy pendientes de la transmisión. Están ahí conectados con nosotros a través de JHS. Vivenes. ¿Se llevará para la radio las mismas pintas de la televisión? Creo que sí. Yo creo que sí. No te pregunto la combinación de hoy. La tiene. Es el jugador Pablo Camacho. Toca para Reyes. Viene en el cierre. Aparecía Montes. La tiene. En el saque el deportivo Táchira. Sacó rápido. Camacho. Va tocando para Reyes. Se viene Táchira. Viene al centro. Lo corta. Viene Araguainamo. Viene bajando el peligro. La viene buscando ya Camacho. La tomó Pablo. Va tocando para Manuel Granado. Se juega por el sector derecho. Tiene ante la marca de Montes. Insiste Camacho. Cae en el terreno de juego. Recupera Vicente Rodríguez. Ya la tomó Vicente Rodríguez. Va a buscar la salida. Se equivoca. Se equivoca en el pase. Pero el asistente levanta la banderola. Indica que el saque está quedando a favor del equipo del Monagas. Podemos ir abajo a consultar con nuestras compañeras cómo está el ambiente. Hemos visto que tanto Rey como Pérez no se han sentado. Nos vamos al lado de Táchira a ver qué ha hecho Giovanni Pérez. Qué se dice por ahí. A ver Dayana. Nos vamos entonces del lado del Monagas Sport Club. Ahí está Florangy Morales. Qué nos cuenta sobre José Manuel Rey. Bueno, ya vamos a hacer el contacto. Sigamos aquí entonces mi estimado César. Ataca Monagas. La tiene Starling Yendis. Viene tocando la pelota. La tiene el Moro. Chorroja jugó. En ataque venía. Era el jugador Jesús Patoncito González. Sacó rápido Baker Velázquez. El balón va a quedar para las manos del guardameta Luis Curiel. Fue rápido. En transición de defensa. Ataque. El equipo del Deportivo Táchira. Eso es lo que está haciendo Táchira. Verticalidad y contundencia en el frente de ataque. Pero Monagas a pesar de que no tiene la pelota. No produce nada de mitad de cancha hacia adelante. Copa bien los espacios. No le permite la fluidez hacia el frente de ataque. Reitero. Trabaja bien el cuadro de Monagas. De mitad de cancha hacia atrás. Quedó mal. El jugador Starling Yendis por parte del equipo del Monagas. Se paralizan las acciones en estos momentos. Observamos al jugador. Ahí está Eduardo Mármol. Viene a hablar con su asistente. Michael Uscategui. Está referenciando, observando el tiempo. Para que se venga el tiempo de hidratación. Cuando se han jugado ya 20 minutos de partida. Era el muchacho Starling Yendis. Quien cayó allí. Sobre referencia en esa jugada. Se va a hacer el saco de Starplay. Lo hace allí el jugador del cuadro de Monagas. Timan Mesa. Del fondo. Allí va Becker. Bueno, vamos a la parte baja. A ver que nos cuenta Dayana sobre... Giovanni Pérez. Así es. El partido se está tomando... Dachera. Creemos que hoy el profesor Giovanni Pérez. Ha utilizado el fútbol directo. A través de Manuel Granado. En el mismo once Miguel Reyes. Y creo que le está dando réditos. Lo único que le falta es el gol. Gracias Dayana. Ya la tiene. Es Kevin Herrera. Juega la pelota por el sector izquierdo. Controla. Va retrocediendo para Lujano. Lujano. Va metiendo el pase para Manuel Granado. La tiene. Se quita la marca de Reyes. Juega la pelota. Va quedando. Va quedando para Stanley Yendis. Y queda la pelota de nuevo para el Monagas. Va a meter el pase en profundidad. Se equivocó. Era el jugador Jeffrey Reyes. Equivocación en la entrega. Mucho pelotazo hasta el momento en el partido. Sí. Los últimos minutos de imprecisiones de parte y parte. En cuanto a su volumen ofensivo. Reitero. Tachira tiene la pelota. Pero no le da esa eficacia. De mitad de cancha hacia adelante. Monagas referencia y copa en los espacios. No permite. Es un partido muy centralizado. Más que en aspectos ofensivos sobre los arcos. Tanto de Baker Velázquez como de Luis Curielo. Estaba el árbitro pitando la falta a favor del equipo del Deportivo Tachira. La tiene Reyes. El Chapulín controla. Viene jugando para Lujano. Por lo pronto ya se han jugado 21 minutos de partido en Pueblo Nuevo. La tiene Manuel Granados en la mitad del terreno. Juega Manuel. Va entregando para Carlos Hermeño. Abre juego para Kevin Herrera. Controla Kevin. Está buscando ante la marca de Ismael Romero. Juega para Manuel Granados. Tiene la disposición de ataque el equipo del Deportivo Tachira. Iba metiendo el pase para Reyes. Toca para Juan Carlos Colina. Profundiza en su pase. Ya entregó para el sector derecho para Camacho. Levanta el centro. Pelota cruzada. Se fue el balón. Donde aparece ya el equipo del Monagas. Se perdió la pelota en el centro de Pueblo Camacho. Hace una especie de estudio. El equipo Deportivo Tachira. Aguanta mucho en la mitad. Logra abrir ya sobre los costados. Particularmente la proyección de Pablo Camacho. Solo que el centro fue muy fuerte. La pelota pasó muy larga. Pero el Tachira tiene que buscar los caminos. Y quiere dominar este Monagas. Que tiene mucho orden atrás. Que está muy bien manejado en defensa. La tiene Manuel Granados. Se perfila Manuel. Iba rematando. La pelota se perdió. Ejerció presión al Tachira. Por parte de Lucas Gómez y Pérez Greco. Pero no pudo aprovechar de media distancia. Manuel Granados. Está poblando bastante el eje defensivo del cuadro de Monagas. Esto no permite los espacios. Esta última la lograron ganar. En cuanto al espacio reducido. Lamentablemente el remate de Granados es muy por fuera. No logró conectarla como quería. Pero creo que Monagas es un gran trabajo de mitad de cancha hacia adelante. No permitiendo la fluidez del conjunto Tigreado en el frente de acá. Viene sacando Curiel. Guardameta del equipo del Monagas. Venía cortando de cabeza Lujano. Vuelve a recuperar Vicente Rodríguez. La tiene Vicente por parte del Monagas. Está quedando la pelota a favor del equipo de Monagas. Se perdió la bola por la línea lateral. Son 23 minutos que se han jugado ya. En el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Cero tiene el Deportivo Táchira. Cero tiene el Monagas Sport Club en esta quinta jornada. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Intenta Juan Carlos Colina por momentos apenas recupera. Voltear, buscar la panorámica y habilitar a sus compañeros. A última le salió mal allí con el traco Peregrés. Es el más estático allí en zona 2 Juan Carlos Colina. La posición de Mixto de Cermeño que va y viene. Retrocede. Tiene ese fuelle. Tiene ese timing Carlos Cermeño para ir y venir y apoyar. Referenciar la marca y también la producción en salida. La tiene Cermeño. Cermeño viene jugando ya para Juan Carlos Colina. En la mitad del terreno. Está tocando la pelota para Davinson Flores. Ahí aparece Davinson. Juega. Levanta la cara. Mete el centro. Pelota que busca Luka Gómez. Viene el cabezazo. La pelota se desvía por la línea final en el intento de marcar el gol por parte del Argentino. Muy bien el Argentino primero. La jugada de Davinson Flores proyectándose superando la mitad de la cancha. Llega hasta el tercer cuarto. Levanta la cara. Está allí Lucas Gómez en medio de dos centrales. Y con la mayor calma del mundo cabecea hacia un costado. ¿Cuándo se produce ya el descanso por el tiempo de hidratación? Tenía referenciando Táchira un promedio de 18 minutos de no llegar de manera clara y contundente sobre Luis Curiel. ¿Y cómo genera la jugada? En un pelotazo. Cuarta que le cuento. En el cual Táchira está aprovechando desde zona 1, zona 2. Pelotas profundas, altas, elevadas ganando espacio. Tanto a laterales como centrales del cuadro rival del cuadro del Monagas. Tiene esta oportunidad bien en el fondo de Davinson. Buen cabezazo del Argentino. Paso cerca del palo en esa jugada. Ahí observamos parte de lo que se está viviendo en el tiempo de hidratación. Ahí está el técnico José Manuel Reías dando algunas indicaciones. Previo observábamos también a los encargados de impartir justicia en su hidratación. Ahí está el técnico del Deportivo Táchira. Con todo el equipo ahí haciendo algunas indicaciones. Con José Miguel Reyes. Es parte de lo que se vive en este momento en el tiempo de hidratación. Sí, aprovechando ese momento mágico, digamos, que te recupera a los jugadores. Pero que también te permite conversar con ellos. Darles algunas indicaciones. Decirles qué fallas pueden tener en el momento. Y por supuesto hacerle alguna observación también sobre algún tipo de marca. O algún tipo de espacio que puedan aprovechar. Y que ya se ha consultado previamente con el cuerpo técnico. Sí, factores correctivos, ¿no? Que aprovechan cada uno de los DQI para afianzar, para consolidar, darles ideas a sus dirigidos. Que son los ejecutantes dentro del terreno de juego en el desarrollo del partido. Minuto 26. Temperatura que se siente, ¿no? A esta hora de la tarde del fondo. Lo va a salir muy bien. Ahí hablaba el asistente, uno de los asistentes de José Manuel Rey. Rafael Castellín. Venía y hablaba con la cuarta árbitro del partido, María Herrán. Figura, ¿no? Rafael Castellín en su época. Principalmente cuando estuvo en Monagas y también cuando estuvo en el cuadro del Caracas. Tantos goles, ¿no? Marcados por parte de Rafael Castellín en el fútbol venezolano. La juega Greco. Viene jugando para José Miguel Reyes. La tiene ahí el Chapulín. Mete de nuevo para Greco. Lo cierra bien. En la cobertura Roberto Chacón. Y la pelota se pierde por la línea lateral. Un momento preciso. La pensó bien Roberto Chacón. Se la sacó en el instante clave al Flaco Pérez Greco. La tiene Reyes. Ataca el Deportivo Atachira. La tiene José Miguel. Aparece en el remate. El rebote le queda al Flaco Pérez Greco. Y va a meterla. Viene buscando de nuevo Camacho. La saca como puede Montes. Iba sacando el balón en el equipo del Monagas. Le va quedando a Cermeño. La controla Carlos Cermeño. Iba a tocar. Se equivoca. Recupera primero. Es el jugador Dimas Mesa por parte del Monagas. Tocaba la pelota. Vuelve a quedarle para Vicente Rodríguez. Recupera Reyes. Vuelve a quedarle a Dimas Mesa. Retrocedió. Jugó para Jeffrey Reyes. Ya va jugando la pelota para Starling Yendis. Juega en ataque para Rubén Rojas. Retrocede un poco para apoyarse en su lateral de la banda derecha. Es el jugador Ismael Romero. Toca en la pelota el Monagas. Buscando el espacio en salida. Ahora el que la controla es Roberto Chacón. Se multiplica Dimas Mesa. Trabaja en la mitad de la cancha. Se mueve hacia el extremo. Retrocede a respaldar la defensa. Aparece en la táctica fija. Buen movimiento por parte del muchacho. Que es natural de coro estaba para el coro. La tiene Starling Yendis. Se quita la marca de uno. Juega en la mitad del terreno. Abre pelota. Buen balón. Va metiendo para Montes. Ataca Montes. Levantó la cara. Metió el centro. Corta primero. Davinson Flores. Venía recuperando la esférica. Y profundiza el pase. Ya va a aparecer Roberto Chacón. Que no se complica. Bota la pelota a un costado. La viene buscando en el saque. Ya el Deportivo Táchira. Ahí la tiene el jugador Fernando Pérez Greco. Toca para José Miguel Reyes. Tiene la esférica. Toca para el flaco. Tiene espacio. Se va a meter en el área. Y aparece el flaco Pérez Greco. Metió el centro. Recupera bien Araguainamo. Y salva. La opción de ataque del Deportivo Táchira. Ha hecho Táchira presencia en el área. De tres o cuatro hombres por momento. Cuando llega por los costados. La recupera bien Kevin Herrera. Apareció haciendo bien la cobertura. Tocó para Cermeño. Gira. Toca. Buena pelota de Lucas Gómez. Se la sirve a Cermeño. Le cierran el espacio. Ahora el balón vino para Manuel Granados. Está quedando ante la marca de Ismael Romero. Juega Manuel Granados. Va a buscar a quien tocar. Y va entregando para Cermeño. Ahí aparece Cermeño. Le cierra. El espacio para ir. Girando hacia la izquierda. Va tocando para Lucano. Vuelve a tener la pelota. Retrocede un poco más ahora. El equipo del Deportivo Táchira. Ante la buena marca que hace el equipo del Monacas. Por el promedio de los últimos 3, 4 minutos. Táchira no solamente tiene la pelota. Sino tiene la contundencia ofensiva. Y está logrando dilucidar los espacios. Que siempre le referencia al cuadro de Monacas. Obliga al Monacas a que se cierre. A que retroceda sus líneas. Para poderle quitar los espacios. Se entiende bien el equipo deportivo Táchira. Y creo que el factor desequilibrante en el frente de ataque. Para Táchira. Uno, jugará el pelotazo que lo está aprovechando. Y dos, el espacio reducido. Cuando se toca en corto. Se resquebraja el factor de marca del cuadro de Monacas. Tanto de los 4 en el fondo. Como de los hombres de la primera zona en recuperación. La tiene Jeffrey Reyes. Lo presionaba Táchira. La va sacando Curiel. Va tomando la pelota Reyes. No tuvo tranquilidad ahí el jugador del Deportivo Táchira. Porque tenían en balance ofensivo a su favor. El cuadro amarillo y negro en esta última jugada. Ya referenciando esa última jugada. No pudo controlar la José Miguel Reyes. Táchira en sus mejores momentos. Pero a pesar de ello. No aprovecha para buscar capitalizar y contratar las oportunidades. Prácticamente Táchira juega por ratos con tres hombres en el fondo. Las proyecciones de Camacho. Y la proyección de Kevin Herrera. Hacen que tenga mayor cantidad de elementos en la mitad de la cancha. Es Vicente Rodríguez el que toma la pelota por el Monacas. Va tocando para Dimas Mesa. Mesa tiene la pelota. Va jugando para el jugador Jeffrey Reyes. Retrocede para Roberto Chacón. Toma la pelota el Táchirense. Intentaba meterla a la corta Greco. Balón que ganó Táchira. Se viene en ataque. La tiene Cermeño. Ataca Cermeño. Ataca Cermeño. Mete el pase cruzado. La pelota se va a perder. A las manos de Curiel. Tuvo tranquilidad en la entrega ahí Carlos Cermeño. Y el balón lo vuelve a recuperar el equipo del Monacas. Yo creo que no tranquilidad sino falta de puntería. El vio perfectamente como se proyectaba Manuel Granado por el costado contrario. Se la quiso poner adelante. Pero fue muy al frente de la pelota. Cuando ha quedado lastimado el portero Luis Curiel. En el equipo del Monacas por club. Y esto si es verdad que lo complica un poco. No solo a él sino al plantel. Cuando si es importante está consiguiendo un cero en San Cristóbal. Esto está muy joven todavía. Usted decía algo muy importante en su relato César. El factor de la ansiedad que ya se le empieza a notar a Táchira. Porque tiene la posición. Tiene el volumen ofensivo. Tiene el desborde. Tiene el orden. Pero no logra concretar. No logra concretar. Las oportunidades que tiene el conjunto atilado. Y esto es lo que va a cometer algunos errores de imprecisión. Sobre salida en el fondo. Sobre manejo de la pelota. Sobre contundencia. Entre zona 3 y zona 4. Y es lo que le falta ponerle un poquito más de tranquilidad. Pausa. Para decirle a un Monacas que está bien referenciado en el fondo. Ahí atienden al guardameta Curiel. En estos momentos. Por parte del equipo del Monacas. Ya se van a cumplir 32 minutos. Desde que se dio el pitazo. En este partido que tiene igualado a Táchira. El Deportivo Táchira. Y al Monacas Sport Club. La quinta jornada en la que estamos viviendo. En el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Sí. Por cierto compañeros. El profesor José Manuel Rey. Manda a calentar al jugador número 12. Gustavo Figuera. Que además es juvenil. Portero del cuadro del Monacas Sport Club. Para que posiblemente llegue a ingresar. Muchas gracias Florani. Entonces ahí teníamos. El portero suplente. Juvenil. Gustavo Figuera. Que está ya prevenido por si acaso. Pero aquí ya tienen de nuevo en acción. Alcán Cerbero. Al hombre Luis Curiel. La viene sacando Curiel. Ya viene tocando para Joan Montes. Moantes. Toca para Vicente Rodríguez. Lo presionó bien Lucas Gómez. Le ganó la pelota. Profundiza en el paso. Va entregando para el Chapulín. Ahí la tiene José Miguel Reyes. Ahí la tiene Reyes. Mete el centro. El pelota en el área. Le queda Greco. Aparecía el Flaco Peregreco. Una gran jugada en recuperación del argentino Lucas Gómez. Se la sirve a José Miguel Reyes. No la puede meter el Flaco Peregreco. En 33 minutos vuelve a llegar el Deportivo Táchira. Greco pierde. No logra dominar esa pelota sobre el palo izquierdo. Una jugada muy inteligente de Táchira. Primero ¿por qué? Porque retrocede el delantero Lucas Gómez. Se adelanta Juan Carlos Colina. Desacomodan las marcas. Habilitan a Greco. Allí las marcas están perdidas. Y Greco que termina enredándose con el balón. No puede mandarla a guardar. No tengo memoria. Pero Táchira consigue el camino. Llega para hacer presencia en el último cuarto de cancha. Y al parecer huele mucho a lo que sería el primer gol de los Aurinegros. Le está acostando mucho el lateral izquierdo. Joao Montes de Monago. La marca sobre ese costado. Táchira lo ha entendido. Ha logrado consolidar por allí sobre el costado derecho. Siempre referencia de verticalidad. De ser frontal. Y de ir siempre por allí por ese espacio. La tiene Camacho. Camacho va tocando. La pelota. Ahí estaba en posición irregular. En posición adelantada. El jugador de Gas Fernando Pérez Greco. Falta la pausa. Falta la consolidación de un jugador que en la mitad de la cancha. Le coloque ello más allá de la dinámica. De la fluidez. De la contundencia. Que tiene el conjunto local. El cuadro deportivo Táchira. Pero falta colocarle un poquito más de pausa. Para tocar de que las jugadas referenciadas en el frente de ataque. Que sean mayormente efectivas. Y mayormente efectivas. Hasta el momento ha tenido velocidad de reacción. El equipo del Monagas Sport Club. Cada vez que el Deportivo Táchira lo ha atacado. Y hay cambio de ritmo por parte del equipo Aubri Negro. Aunque quizás no hay ese ingrediente de mayor velocidad en el último cuarto de cancha. Pero sí de sorpresa. Constantemente ha llevado sorpresa a los premios del equipo del Monagas Sport Club. Que permanentemente se ve obligado a cerrarse en su propio terreno de juego. Va a sacar de banda. Es el jugador Joan Montes. Ahí aparece en nuestras pantallas Joan Montes. Enmarcado con la camiseta número 2 del Monagas. Viene tocando para Vicente Rodríguez. Juega Joan Montes. Hace la pausa. Tiene la pelota. La presiona ahí el flaco Peregreco. La vuelve a tener Montes. Juega Montes. Sigue teniendo la pelota del Monagas. Va tocando para la Dimas Mesa. Viene quedando. Ya la pelota para Táchira. La tiene Davinson Flores. Mete la bola en ataque. Ya la tiene el Chapulín José Miguel Reyes. Tiene espacio. Tiene el espacio. Se metió en el área. Mete el centro. El remate. Curiel de Relote. ¡Vinó! Aparecía Juan Carlos Colina. Y la pelota se va. Al tiro de esquina llegó el Deportivo Táchira. Otra vez vuelve a quedar mal parado Monagas sobre el costado izquierdo. Terrible hoy Montes. Viendo de Reyes. Verticalidad. Siempre frontal. La diagonal. El centro excelente. La respuesta de Curiel. Y bueno. Colina. Que viene de atrás como una tromba. Lamentablemente no logra conectar. Y ante la referencia del jugador de Monagas la pelota se va al tiro de esquina. Ojo. Táchira en los últimos minutos. Es mucho más que Monagas. Y nuevamente referente en el frente de ataque. Y el ataque llegaba con Reyes por la derecha. Con Lucas Gómez por el medio. Pero además de eso llegaban acompañando el jugador Manuel Granado. Que se cerraba al centro. Y Juan Carlos Colina. Que finalmente fue el que llega para pegarle a la pelota. Tachira. Totalmente libre de marca. Con una última reacción de la defensa. Y vuelve a lastimarse el portero del equipo del Monagas. Es porque. No referencia ni libreta de anotaciones. Ninguna jugada importante de Monagas. Sobre Baker Velásquez. Sientras que Táchira para referenciar. Dos, cuatro, cinco jugadas importantes. Principalmente. En los últimos minutos. Entre el minuto 24. Lo que ha llevado el minuto 36. Aquí se va. El levantamiento de esquina. Va a cobrar Carlos Sermeño. Es el que va a cobrar el tiro de esquina. Por parte del equipo del deportivo Táchira. Atentos están los hombres de ataque de Táchira. Ahí está Carlos Sermeño. Va a ejecutar el toro de tiro de esquina. Va jugando en corto. Va jugando para Reyes. Vuelve para Sermeño. Y va a meterse Sermeño. Gran jugada. Y va a tratar de sacarse la marca de Dimas Mesa. Ya le adivinó la intención del jugador del deportivo Táchira. Vuelve a buscarla. Ahora es Carlos Lujano. Está quedando para Reyes. Estaba levantando la banderola. El asistente número uno. William Gómez. Indicando que estaba adelantado el jugador José Miguel Reyes. El que estaba lastimado en el monarca. Era Diego Araguainamo. Y ya ha reingresado el término de juego. En la jugada anterior. Tenía Sermeño a ser la misma de Mérida. La misma de Mérida. Que fue cuando la tocaron en corto en el tiro de esquina. Borde interno de su pierna izquierda. La perro que hizo la comba. Y se fue al fondo de la regla. En esta oportunidad. No le salió entre la marca recurrente del jugador de Monagos. Pero la picoteó por debajo. La colocó hacia arriba. Trotar de pasar. Y no pudo ir sobre el frente de ataque. Principalmente sobre el marco del arquero Luis Curiel. 4-1-3-2. Así se para Táchira en los últimos minutos en la cancha. 4-1-3-2. Con Colina haciendo de volante libre allí por el medio. La busca Roberto Chacón. Caiga Roberto Chacón. La busca Greco. Levantaron la banderola. Levantaron la banderola ahí. El asistente estaba ahí indicando que había falta en ataque por parte del jugador del deportivo Táchira. Falta sobre Roberto Chacón. Bien la apreciación del segundo Eduardo Mármol. No hay de nada. Ya está diciendo Mármol allí. El chaco peregrejo. Y le dice algo. No hay nada. Una jugada válida en esa intención. Le digo que Táchira aprovechara para capitalizar. Pero ya estaba completamente invalidada la jugada. La tiene Curiel. Es el guardameta del equipo del Monagas. Bien metiendo Zapatazo. Buscando la... Jesús Patoncito González. Primero recupera Carlos Lucano para el deportivo Táchira. Mete Zapatazo. Buscando la intención de ataque ya para Pérez Greco. La resección es de pecho. Toca para Pueblo Camacho. Camacho mete para Lucas Gómez. El argentino. Bajó el balón. Le queda un poco larga. Toca de nuevo para Camacho. Abilita va entregando para José Miguel Reyes. Engancha Reyes. Mete el paso para Lucas Gómez. Viene el cabezazo. Le queda Curiel. Quedó mal el argentino. Ahí en el intento de rematar la pelota. El balón favorece al equipo del Monagas. Un toque. Ya se vuelve allí a incorporar Lucas Gómez. ¿Qué tal el peso? En los últimos minutos la efusividad de Táchira en el frente de ataque. Tiene que salir Baker. Se apodera de la esférica por parte de Táchira. Ahí la tiene Baker Velázquez. Al salir jugando el cuadro amarillo y negro. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Treinta y nueve minutos. Se han jugado ya en Pueblo Nuevo. Cero tiene el Deportivo Táchira. Cero el Monagas. Estor Club. No se hacen daño hasta el momento en esta quinta jornada. Monagas. Monagas que si bien no ha tenido esa confundencia. Y como le decía Edwin Matamoros. No le tenemos tantos apuntes en ataque. Ni apuros sobre Baker Velázquez. Si siempre tiene hombres bastante adelantados. Por lo menos como el caso de Vicente Rodríguez. Que se acomoda un poco más al frente. Por delante de Jeffrey Reyes. Intentando hacer un balance. Para hacer un 3-2. Entre Dimas Mesa y Rubén Rojas. Para que Yendis Starlin pueda ir a acompañar a Jesús el Patroncito González. Estaba buscando la pelota Starlin Yendis. Es el que tiene la pelota por parte del equipo del Monagas. Levanta la banderola del asistente número 2. El señor Michael Uzcategui. Indicando que la pelota se le fue por la línea lateral a favor del Deportivo Táchira. Ahí la tiene Kevin Herrera. Nuestra etiqueta es. Yo veo JHS Deportes. La tiene. Es el jugador Lucas Gómez. Tiene que salir. No le llega la pelota. Y tiene que salir a buscar. A tratar de traerla el mismo. Cae Ismael Romero. El árbitro pitó. Falta a favor del equipo del Monagas. Así que va a levantar por el costado derecho. Hoy hay una realidad. Monagas poco referencia. De mitad de cancha hacia adelante. No hay un hombre que le incorpore. Allí en la mitad es doble. Salida. Funcionabilidad. Distribución del esférico. Tal vez al marco colectivo. Debería ser Dimas Mesa. Poco lo del Morocho Rojas. Vamos a ver esta en táctica fija larga que puede ir sobre el área. Va a cobrar ese Jeffrey Reyes. Es el encargado de tomar la pelota por parte del equipo del Monagas. Cobra Jeffrey. Viene metiendo pelota en el área. La busca la Guaynamo. Y va cabeceando la bola. Le queda al Batoncito González. Quiró. La pelota se estrella en el bajante. La mano derecha de Baker Velázquez. Y se salvó el deportivo Táchira. Lo peligroso de una táctica fija. Dimas Mesa finalmente es el que cobra desde la derecha. La cambia buscando el segundo palo. Un rebote allí. Y el Patoncito González que aparece de media vuelta para estrellarla en el bajante derecho. Un Monagas que no ha tenido mucho peligro de cara a puerta de Táchira. Pero que aquí casi que se pone en el frente. Y así es el fútbol. Tal vez no referencia hoy nada a Monagas en el frente de ataque. Aprovecha esta táctica fija. Casi Patoncito. La primera que genera. La tiene Táchira. Ataca con Reyes. Ahí aparece el Chapulín. Lo viene marcando. Dimas Mesa va apoyándose en Camacho. Es Pablo el que tiene la pelota. Va jugando para Manuel Granados. Viene quedando el balón para el deportivo Táchira. La tiene Manuel. Insiste Manuel Granados. Sigue Manuel Granados. Se viene por Táchira. Caía en el terreno de juego. El árbitro indica. Ahí está pitando. Y le va a mostrar. Vamos a ver. Tiene la cartulina amarilla en su mano. Ahí está Eduardo Márbol. Cuando se cumplen 42 minutos de partido. Sí, le muestro la amarilla porque está molestado por simulación. A mí realmente me parece que había un roce y eso lo hacía caer. Pero aquí el árbitro es Eduardo Márbol. Y ya la amarilla a Granados no se la quita nadie. Y esta es la décima amarilla. Y es la décima amarilla que recibe Táchira. Primer tiempo del compromiso. En el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo. Es el segundo amonestado del partido. Correcto. Primero Manuel Granados. Pero el conjunto a Tigrado. Recordemos que por Monago sobre el minuto 10. Roberto Chacón fue el primer amonestado para el cuadro digital. Es Rubén Rojas el que tomó la pelota. Habilita Ismael Romero. Intenta meterse. Recupera primero Lujano. Ya va ganando la pelota desde el fondo para el cuadro del deportivo Táchira. Mete el pase para Greco. La controlaba pero ya estaba inhabilitada de la acción. Ya sobre 43 minutos de partido. Hay un jugador tendido por parte del deportivo Táchira en el terreno de juego. Es Carlos Lujano el que está lastimado. Cuando es sancionado Ismael Romero por la falta. Sobre el jugador del equipo deportivo Táchira. Ahí está jugando Sarmeño. Tiene la salida desde el fondo. El equipo del deportivo Táchira. Davinson Flores. Vuelve a recuperar. A reanudarse la acción. Ya la tiene Lujano. El árbitro estaba indicando. Que tenía que volverse a cobrar la falta. Ya la tiene Kevin Herrera. Ya va jugando para Manuel Granados. Tiene la pelota el deportivo Táchira. Pasa a la mitad de la cancha. Sigue Manuel. Va tocando para Reyes. Corta primero Divas Mesa. Tiene la pelota al Monagas. Por intermedio de Vicente Rodríguez. Juega Vicente. Se va apoyando en Rubén Rojas. Pasa a la mitad de la cancha. La tiene Rubén. Habilita al Patoncito. Se la quita Colina. Tiene la pelota Greco. Juega de nuevo para Juan Carlos Colina. Es el sector izquierdo donde llevaba la pelota Táchira. Y donde ya Eduardo Mármol sentencia la vuelta a favor de la Madrid. Falta del Patoncito González. Sobre Juan Carlos Colina que dominaba la pelota. Allí acepta la sanción. El Patoncito González. Táchira que tiene la pelota. Que la toca. La traslada. Hay cooperación en el ataque permanente. Pero aún no define. Hoy no ha estado tan estático. Colina allí en zona 2. Ha tenido libertad. Claro. El rival se lo permite. De ir un poquito más al frente del ataque. Como mínimo. Lo hemos visto hasta zona 3. En cuanto a su proyección de salida. Que es un hombre. No de manera continua para ir al frente del ataque. Hasta el momento Táchira ha tenido un buen equilibrio ofensivo y defensivo. Y hay alternabilidad en el trabajo entre Colina y Sermeño. Allí en primera línea. La tiene Colina. Es el que maneja la pelota. Va metiendo el cambio de frente. Vino tocando la pelota para Camacho. Camacho para Davinson Flores. Davinson mete el pase para Reyes. Reyes se iba a meter ahí en la jugada. El árbitro sentencia. Que había mano por parte del Chapulín. En la información que llevamos a través de la señal de JHS Deportes. Y adicionan 3 minutos más en esta primera parte. Gracias. 3 minutos entonces adicionan a esta primera parte. Se jugarán 3 minutos más. Partido de empate. Táchira tal vez tuvo mayor contundencia en la primera parte. Tiene un alto porcentaje. Manejore Federico. En un alto porcentaje. Generó bastante jugada en cuanto al arco. Pero no tuvo esa sapiencia. Esa consolidación. Para tratar de hacer efectiva las posibilidades que tuvo Táchira. Como mínimo 5 en la primera parte. Una cosa sí. Está quedando clara. El equipo deportivo Táchira tiene mayor claridad ahora en el último cuarto de cancha. mayor presencia. Mayor número de elementos. Y esto es muy pero muy importante. Monagas sufre pero se ordena bien atrás en el sistema defensivo. Una sola generada con Paton en tiro libre. La tiene Granados. Granados va jugando para Reyes. Reyes aparece por el sector derecho. Le pone el cuerpo a la pelota ante la marca de Dimas Mesa. Sigue Reyes. Sigue. Insiste por el sector derecho. Hace la pausa. Sigue Reyes. Intenta meterse. Viene Montes. Es el que recupera la pelota. La va tocando para Vicente Rodríguez. El balón favorece ahora por el equipo del Monagas. Buscaba la salida. Recupera Cermeño. Va dejando la pelota para Dabinson Flores. Qué pasecito el de Cermeño allí para Flores. La toca Cermeño. Juega para Reyes. Sigue Reyes. Sigue Reyes. Toca buena pelota para Camacho. Aparece Pablo. Iba a meter en el centro. Se veía la pelota en la marca de Montes. Vuelve a aparecer la pelota para Reyes. La gana primero Jeffrey Reyes. Es el que controla la salida. Juega para Vicente Rodríguez. Intentaba la pelota tocar ahí para Doncito González. Pero el balón lo recupera de nuevo el equipo del Monagas. Nosotros decíamos anteriormente que Tachira tenía que aprovechar el juego corto. El toque en espacio reducido para desequilibrar la zona defensiva de Monagas. Lo hizo solamente en dos ocasiones. Logró algo. No lo ha vuelto a utilizar en esta herramienta importante del frente de ataque. No ha logrado cohesionar. Pero eso también es mérito a lo que hace hoy Monagas atrás. Que creo que copa bien los espacios. Y no permite que Tachira tenga esa fluidez sin contundencia. Ojo que tremendo trabajo de Dimas Mesa. Lo vuelvo a destacar. Cómo se mueve en defensa. Cómo se mueve en ataque. Lo que aporta. Pero sobre todo buscando siempre ser él. El hombre que mantiene el balance a la hora de que Tachira practica su contragolpe. Es el jugador. Es el que ataca es Dimas Mesa. El que controla por parte del Monagas. Intentaba meterla. Caía en el terreno de juego. La pelota va quedando para Baker Velázquez. Nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Cero tiene el Deportivo Tachira. Cero el Monagas Sport Club. No. Han marcado goles aún en este partido. En esta jornada que ha iniciado en el día de hoy. En este momento el árbitro principal del compromiso. El señor Eduardo Mármol. Indica que ha finalizado la primera etapa. Con el empate a cero entre el Deportivo Tachira y el Monagas Sport Club. Ha finalizado este primer tiempo en el estadio polideportivo de Polo Nuevo. Con el marcador igualado a cero por lado. Vamos a ver que pueden hacer tanto el profesor Giovanni Pérez. Como José Francisco del Patón González. En esta charla que se dará en este entretiempo. En el partido para mejorar la condición de ataque del Deportivo Tachira. Y lo que pueda hacer José Manuel Rey y Rafael Castellín por parte del equipo del Monagas. Para ellos también tratar de mejorar lo que es su condición de buscar el gol en este partido. Cero por cero ha finalizado el primer tiempo en el estadio de Polo Nuevo. Partido donde Tachira ha tenido mayor dominio de la pelota. Partido donde Tachira ha generado importantes oportunidades de ataque en el frente de ataque. Monagas más cercenado al trabajo de mitad de cancha hacia adelante. Poco lo que genera en fútbol de mitad de cancha. Referenciando su volumen ofensivo. Solamente la de Patoncito. Pero creo que el orden hoy que hace Monagas al tren no le ha permitido esa fluidez al conjunto local. Tachira que siempre desborda por los costados. Que el pase largo, amplio entre líneas. Principalmente elevado ha sido una de sus herramientas. Y que lamentablemente no ha consolidado capitalizar. Pero creo que es un partido abierto en el día de hoy con movimientos épticos interesantes para cada uno de los equipos. Tachira ha tenido mucho acoplamiento. Sincronización en sus movimientos. Ha tenido buen cambio de ritmo cuando es necesario. Se ha adueñado de la pelota ante un Monagas Sport Club muy ordenado en la parte posterior. Que tiene muy bien adecuado el sistema defensivo. A pesar, repetimos, de como hoy han realizado muchísimos cambios el técnico José Manuel Rey. Y pensando ya lo que es el partido de Copa Sudamericana de la próxima semana. Este partido ha terminado 0-0 en el Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos al templo del fútbol venezolano. Las dos son ganado... Exacto. ¡Vengan todos cantando! ¡Vengan todos riendo! Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí Brisas del norte, verdes colinas, dulce de fin Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como mi señor, que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes, solo hay aquí Y flores como estas grandes, solo hay aquí Para mí el Vesbor es amor, es pasión, es algo que siento Wilson Genio y mi persona tenemos esa oportunidad de darle pequeños consejos a estos muchachos Y de verdad que es un honor, un orgullo para nosotros poder ayudar Estoy agradecido de que vinieron los Grandes Ligas, nos dieron muy buenas técnicas Para nosotros emplearles a la hora del juego Me gustó lo que vi hoy, bastante energía, bastante entusiasmo, bastante ganas de aprender Fue una experiencia muy bonita que me llevo en mi corazón Y agradecido siempre con Empresa Polar Es el abrazo de una madre Es ese amigo que con un chiste te alegra el día Es la sonrisa y el triunfo de nuestros hijos Es nuestra tierra Es nuestra gente Porque creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela JHS Grupo Buenos días, estamos aquí en la refequería Peñalosa Preparando la bomba La bomba es para resistenciar el cuerpo Y agarrar energía Vamos a preparar la bomba Aquí es Los pequeños Vamos a empezar a hacer la bomba A la leche El brandy El borobón A agarrar los ojos La leche El coli La bonitia Bueno y a jugar bonito Este año Por el Deportivo Táchira Nosotros vemos al Deportivo Táchira Por JHS Deportes ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Y flores como estas grandes Solo hay aquí Esta es la preparación de la pizca andina Lleva galletas de soda Un toquecito de cilantro Caldo al vino Y esto es de la casa Con su huevo Un cortico La rumba ya comienza Es internacional Aquí empieza El comer es una comida Típica de aquí de Táchira Que tiene la base De leche Papas Huevos Mariezas Arepita Y sus secretos andinos Y sus secretos andinos Que por traducción Los tenemos aquí en el Táchira Yo voy al Deportivo Táchira Por el canal de YouTube El JHS Volvemos al Estadio Polo Nuevo de San Cristóbal Aquí la magnitud del templo del fútbol venezolano Al fondo de la montaña andina Y por supuesto aquí la sonrisa Vemos la fotografía Los lentes Mira los lentes El efecto de los lentes Ahí tiene el estadio también Bueno ahí la parte fea de la cosa Pero bueno Siempre lo hemos dicho La gente comentando el juego Hablando un poquito de la Situación del encuentro Aquí la montaña Los árboles Esto es un espectáculo Por aquí Hay quienes hacen largas excursiones Por esa zona Es una zona Bastante 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 fría Y cuando Va a llover Vemos por ese sector Muy oscuro Y después bueno Agárrense Que lo que viene es candela O mejor dicho Agua Y aquí la hermosura De la mujer andina Vistiendo como siempre La camiseta Del equipo deportivo Tachira El equipo local Hoy a través de JHS Deportes En nuestra página Oficial de Youtube En Twitter En Deportes JHS Y en periodo de prueba En la plataforma Del equipo deportivo Tachira En su página web Hoy para todo el mundo Como siempre Y Latinoamérica Buen partido En la primera parte Para el deportivo Tachira Que ha tendido la pelota Día el pu apparente Oficial de Hay標os En la primera parte Tachira Oscuro Y la segunda parte En la primera parte ... ...importantes resultados aquí en la ciudad de San Cristóbal. Y más de lo que es el ambiente, la familia, un aficionado con la Franera de Colombia, seguramente tiene descendencia colombiana, su esposa, su hija y más familias, jovencitos. Ese es el aficionado del futuro, es el que quiere captar todo equipo para tener el resto de su vida aquí metido en un escenario de fútbol. ... 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 oportunidad de darle pequeños consejos a estos muchachos y de verdad que es un honor, un orgullo para nosotros poder ayudar. Estoy agradecido de que vinieron los Grandes Ligas, nos dieron muy buenas técnicas para nosotros emplearles a la hora del juego. Me gustó lo que vi hoy, bastante energía, bastante entusiasmo, bastante ganas de aprender. Fue una experiencia muy bonita que me llevo en mi corazón y agradecido siempre con Empresa Polar. Como olía Martín Polar es un honor para mí poder competir con esta muchacha. Yo espero que el día de hoy el juego se le mantenga la mente y el corazón y nos tomen a nosotros como ejemplo para que ellos puedan cumplir sus sueños. Me pareció una gran experiencia ya que nunca había conocido ningún pelotero. Nos enseñaron muchas cosas que nosotros no sabíamos. Ver a los niños correr, ver a los niños reírse, cómo jugaban de verdad vinieron muy buenos recuerdos. Conmigo y con nosotros pueden contar hoy, mañana y siempre y que Dios los bendiga. En el estadio Polo Nuevo estamos a través de JHS Deportes y desde hoy en periodo de prueba por la web oficial del equipo Deportivo Táchira. Hoy con este Monagas Sport Club contra Deportivo Táchira de visita en esta jornada número 5. Vendrán cambios seguramente, vendrán variantes para la segunda parte. Yo creo que Monagas por el momento puede darse por bien servido, Edwin. Sí, hace un trabajo importante más allá de las variantes que tiene obligatorias por el torneo a mitad de semana. Recuerda que son ocho cambios. Correcto, y creo que el empate es positivo para el cuadro de Monagas que hace un gran trabajo de mitad de cancha hacia atrás. Destacar como usted lo decía, Carlos, el trabajo de Dimas Mesa en la mitad de la cancha. Va y viene, aporta en marca, referencia y un hombre importante para el cuadro de Monagas. Y en Táchira creo que lo que hace Cermeño en la mitad de la cancha y la movilidad que tiene Lucas Gómez, que partimos del comentario previo al inicio del partido. Le hace falta ese acompañante, le hace falta ser un poquito más alimentado al argentino Lucas Gómez, que siempre tiene movimientos importantes en el frente de acá. Sí, y precisamente fue lo que buscó y lo que pudimos observar en el equipo deportivo Táchira. Sobre todo que había algún alejamiento allí en el último cuarto de cancha, en la zona de definición. Se consigue llegar, se consigue variantes para llegar. Ya lo rescatábamos en el momento, la primera jugada de peligro incluso fue ocasionada por una llegada de Manuel Granados por la izquierda. Hubo la aparición de Juan Carlos Colina ya sobre el final de la primera parte, también dentro del área. Entonces son elementos que van sumando a esa necesidad del equipo deportivo Táchira de romper ese celofán, sobre todo con un Monagas que hoy ha tomado previsiones de más. Motivado a las circunstancias, que se ha cuidado, que ha dejado un solo hombre en punta, como es Jesús el Patoncito González. Y que en un cobro de tiro libre, estuvo a punto incluso de romper el celofán al minuto 41 de partido, cuando Dimas Mesa, que ha hecho un excelente primer tiempo, cobró un tiro libre desde la derecha, se lo puso al segundo palo y la estrelló, cayéndose allí el Patoncito González. Sí, para terminar de contextualizar lo que ha sido esta primera parte, un cuadro del Monagas que más allá de que ha generado una sola jugada, ha tenido un orden importante, a veces con un 4-1, 4-1, como usted lo decía, Carlos, con un hombre en punta como el Patoncito González. Pero referenciando más la marca, es positivo para el cuadro del Monagas el empate. Táchira de fusivo, contundente, dinámico, vertical, a veces utilizando el juego por los costados. Le contabilicé cuatro jugadas al pelotazo desde el fondo, buscando siempre, referenciando la altitud y ganando allí sobre los cuatro en el fondo. Poco ha utilizado el espacio reducido, el corto, que ha desequilibrado en dos oportunidades, pero que no ha sido su arma recurrente en el frente de ataque del cuadro deportivo Táchira. Debe estar Giovanni Pérez junto a José Manuel Rey, analizando qué va a ser la referencia para esta segunda parte de un Táchira que ha tenido mayor posición, mayor volumen ofensivo, pero poca efectividad en el frente de ataque. Y como defensivamente creo que podemos sacar un muy buen balance del equipo deportivo Táchira, que comienza a salir al terreno de juego, hay que destacar los recambios en la parte ofensiva, como son Cleiber Contreras, el juvenil, Douglas Angarita, que son los dos delanteros, porque ya el resto de hombres son de mitad de cancha. El caso de Javier Jaimes, también juvenil y Jefferson Velasco, dos defensores, Daniel Sánchez y Daniel Benítez, y el portero Diego Valdés. Y por referenciar César, creo que lo de Kevin, el jugador Kevin Herrera, aunque ha sido muy poco exigido, ha desarrollado un buen trabajo sobre ese costado. Sí, ha estado atento a la anticipación, es algo que se le ha observado en este partido, ha sido un jugador que ha trabajado bien por esa línea, pero como... Y ha salido sin miedo. Sí, y ha tenido buenas anticipaciones al momento que ha intentado salir por ese costado el equipo del Monagas. Ya vuelve Táchira al engramado de Pueblo Nuevo, ha vuelto también el equipo del Monagas, que salen lentamente al engramado del estadio de Pueblo Nuevo, ya sale en este momento de la mano del guardameta Curiel. Ya el árbitro habla en este instante con el flaco Pérez Greco, capitán del equipo del Deportivo Táchira. Y acá estamos atentos porque va a empezar ya la segunda etapa de este partido, señal que llevamos a través de JHS Deportes, de lo que acontece en este compromiso que está igualado a cero por lado. Sin variantes, tanto de uno como de otro equipo. Va a tocar la pelota el jugador Jesús Patoncito González. Eso es correcto, ya está todo debidamente preparado. Todo preparado, todo listo en Pueblo Nuevo, Carlos, para el inicio de la segunda parte. Atento están, ya listos para tocar Jesús Patoncito González, el capitán del equipo del Monagas. Mármol, acción el cronómetro. Y acá ha empezado el segundo tiempo. Información que le llevamos a través de la señal de JHS Deportes. Carlos Luicha con Edwin Matamoros, Florangy Morales, el Dayana de Quintana, la dama del fútbol. Y quien lleva el relato de este partido, César Paz, somos todos parte de JHS Deportes. Ya la pelota la tiene Colina. Colina toca para Kevin Herrera. Herrera va retrocediendo para Carlos Lujano. El Lujano, el que controla el balón, va tocando para Davidson Flores. Iniciado el segundo tiempo. Partido en Pueblo Nuevo. Quinta jornada del Balompié Nacional. Ya recuperó la pelota en salida el equipo del Monagas que la pierde por intermedio de José Miguel Reyes. Toca Colina la pelota. Va jugando para Carlos Lujano. Transporta la pelota Lujano. Entregó para Kevin Herrera. Ahí la tiene Kevin. Juega por parte de Táchira. Profundiza. Buena pelota para Granados. Ahí aparece Manuel. Y va a tratar de armarse para meter la pelota. Se enredó Manuel Granados. No la pudo tener. Y el balón va a favorecer desde la salida el equipo del Monagas. Ya la tiene Curiel. Segunda parte que arranca con Táchira. Primero, con posición del esférico. Segundo, con verticalidad. Desborde por el costado. Afianzándose y marcando la localidad el equipo de Giovanni Pérez. Saco Kevin Herrera. Viene jugando para Carlos Lujano. Tiene la pelota el jugador del Deportivo Táchira. Controla. Busca a quién tocar la pelota. Sigue Carlos Lujano. Intentaba meterla. Primero Vicente Rodríguez. El que aparecía ganando la pelota. Ahora Starling Yendis. La gana bien Kevin Herrera. Toca para Cermeño. Cermeño profundiza. Buena pelota para Granados. Le va quedando Manuel. Manuel iba a meter el pase. Primero lo cierra. Era Diego Araguainamo. Cortó bien la pelota Kevin Herrera. Y atacó por ese sector el Deportivo Táchira. La llevaba Granados. Por el medio aparecía Gómez. Luego Pérez Greco. Y detrás venían Reyes y Cermeño. La va jugando Granados. Aparece Manuel. Va tocando para Cermeño. Intentaba tocar. Corta primero Rubén Rojas. Va ganando la pelota por parte del Monagas. Busca la salida. Recupera Táchira. La tiene Lujano. Juega para Herrera. Herrera para Colina. Colina mete el pase. Va tocando para Greco. La tiene el Flaco. Pelea la pelota el Flaco. Recupera primero Jeffrey Reyes. Y el balón termina sacándolo Diego Araguainamo. Táchira se mantiene con Baker Velázquez. Lujano. Davidson Flores. Pablo Camacho. Kevin Herrera. Cermeño. Colina. Reyes. Peregreco. Manuel Granados. Y Luca Gómez. Monagas con Curiel. Montes Araguainamo. Imael Romero. Roberto Chacón. Starling Yendi. Vicente Rodríguez. Rubén Rojas. Dimas Mesa. Jeffrey Reyes. Y Jesús. El Patoncito González. La tiene Reyes. José Miguel por parte de Táchira. Tocó para Camacho. Camacho mete el centro. Corta primero Roberto Chacón. El balón lo viene buscando Cermeño. Ya la va ganando primero Patoncito González. Juega para Vicente Rodríguez. Se le fue. Se le fue larga la pelota. Se va la bola por la línea lateral. Ya sacó el Deportivo Táchira. Ya viene jugando Juan Carlos Colina. Giró Juan Carlos Colina. Tocó para el jugador Elgaz Fernando Pérez Greco. Toca para Lujano. Lujano tiene la pelota. Va tocando para Juan Carlos Colina. El toque del balón del Deportivo Táchira. Y va metiendo el pase Lujano. Equivocado. Se pierde la pelota por la línea lateral. Equivocación en salida. En el toque por parte del Deportivo Táchira. Le pasó consecutivo. Primero al Monagas. Un pase. Mal dirigido. Lo pierden. Y ahora le pasa a Táchira. La va a sacar de mano. Es el jugador Montes. Aparece para sacar por parte del Monagas. Joan Montes. Juega. Ya la pelota para que la tenga Dimas Mesa. Juega de nuevo Montes. Se entrega para Diego Araguaynamo. De cabeza. Retrocede para su guardameta Luis Curiel. Saca de mano. Va jugando para Ismael Romero. Y secciona bien la pelota con su pierna derecha. Va metiendo el pase. Se equivocaba en la entrega Ismael Romero. Y el saque lateral va a favorecer al Deportivo Táchira. Esa es la tónica del cuadro de Monagas durante todo el partido. Poca conexión. Poca conectividad. En su salida. En su desborde de defensa ataque. No referencia a un hombre en la mitad que maneje tiempo, espacio, ritmo. Que logra consolidar algo importante en la mitad de la cancha. Para luego verticalizar y llegar claro sobre el marco de Decker Velázquez. Estaba el árbitro indicando un mal saque ahí de Colina porque sacó desde el sitio que no era. Está quedando para Curiel. Curiel va metiendo el zapatazo. La pelota la viene buscando Ismael Mesas. Se adelanta en la pelota Poblo Camacho. Y va cabeceando la pelota pero se perdió el balón por la línea lateral. 49 minutos del tiempo corrido. Se está jugando partido en Pueblo Nuevo. Hoy iniciando la quinta jornada. Es Vicente Rodríguez el que la toma por el Monagas. Buena jugada de Vicente. Se lleva la marca de Sermeño. Toca para Jesús Patoncito González. Primero la marca de Davinson Flores. El árbitro está indicando que hay falta que favorece al equipo del Monagas. 4-1-3-2. Se mantiene el módulo táctico del equipo deportivo Táchira. Dándole a Lucas Rómez la compañía de Pérez Greco. Aunque el flaco por rato retrocede. Pero generalmente hacen una dupla allí buscando solidificar una buena oposición a la salida del equipo del Monagas. Cuando tiene la pelota y una muy buena respuesta a la hora de contragolpear o a la hora de hacer el cambio de ritmo propio de lo que está haciendo el Deportivo Táchira el día de hoy. Y Monagas con su 4-1-4-1 siendo Vicente Rodríguez el hombre delante de los cuatro del fondo. Cuatro adelante y Patoncito único hombre en punta. Starling Yendis va tocando ya el balón para Patoncito González. Vuelve para Starling Yendis. La tiene ante la marca de Carlos Lujano. Se fue la pelota larga. Va a haber reposición de mano a favor del Deportivo Táchira. 0-0 se mantiene el marcador. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. 50 minutos del tiempo corrido en Pueblo Nuevo. 0 para Táchira. 0 para el Deportivo Táchira. 0 tiene el equipo del Monagas. Tal vez dentro del desarrollo del partido se ve la posición de Táchira, la dinámica, la fluidez. Pero la realidad es que cae en un letargo en el inicio de la segunda parte con poca contundencia en el frente de ataque tanto para uno como para otro. La tiene Lujano. Trae la pelota para el Deportivo Táchira. Juega Lujano para Kevin Herrera. La pisa Kevin. Retrocede para Lujano. Juega Táchira. Va metiendo por acá el flaco Pérez Greco. Ahí la va manejando Manuel Granados ante la marca. De Diego Araguaynamo se lo llevó. Metió Granados. Queda la pelota. Le queda rey y viene el primero. Ya había banderado arriba. Ya se había ido la pelota por la línea final. El asistente lo estaba indicando cuando estaba apareciendo en ataque el Deportivo Táchira. Así es. Granados que llevó la pelota intenta dominarla en la última línea. Y aparentemente la pelota traspasa la raya. Así que el segundo asistente, el señor Miguel Buscategui del estado Miranda, levanta la banderola y dice La pelota ya salió, por eso la jugada ya estaba invalidada hace rato. Pero desequilibra Táchira, rompe líneas del cuadro de Monagas en una pelota profunda que con velocidad encarando y desde hasta el fondo Granados logra consolidar ese jugado que lamentablemente ya se le veía. Ataca Táchira, la tiene Luca Gómez. Se viene el argentino, lo cierra bien Joan Montes. Y va recuperando Montes, va tocando para Vicente Rodríguez. En la esférica la recupera también Sonflores. Juega Táchira en la mitad del terreno. Cerveño el que la tenía, recupera primero. Era Ismael Romero. Ahora la tiene en ataque Monagas. Aparece Dimas Mesa, lo marca Camacho. Y va retrocediendo en el toque para Vicente Rodríguez. Vuelve a aparecer algo trabado del partido en la mitad de la cancha. Y ahora la pelota la tiene Jesús Batoncito González. Intenta meter zapatazos para el Moroche Rojas. Y va apareciendo en la marca Kevin Herrera. Y el balón se pierde a favor del Monagas por la línea lateral. Pero me gusta lo que hace Monagas principalmente de mitad de cancha hacia atrás. Muy ordenado, bastante táctico. Tal vez no muy contundente en el frente de ataque. El balón lo buscaba Rojas Rubén. Está apareciendo, metiendo el paso y buscando a Greco. Y va buscando la salida a Manuel Granados. La tenía Manuel. El balón favorece al Deportivo Táchira. La sacó de mano buscando a Luka Gómez. Primero en la marca aparecía Roberto Chacón. Retrocede para Curiel. Es el guardameta del Monagas el que va sacando de pierna derecha. La busca Kevin Herrera. Intenta controlar de pecho. La viene ganando de nuevo el equipo amarillo y negro. La toma Lujano. Toca para Robinson Flores. Lo presionaba. El balón quedó para Reyes. La va entregando a José Miguel para Sermeño. La va teniendo Sermeño. Se recuesta por el costado derecho. Toca de nuevo para José Miguel Reyes. Viene a la marca Dimas Mesa por parte del Monagas. Sigue. Sigue José Miguel Reyes. Va retrocediendo para Pablo Camacho. Se viene Camacho. Va jugando la pelota para que la tenga Colina. Colina entrega para Kevin Herrera. Herrera mete el pase para Manuel Granados. Intentaba quitarse la marca de Ismael Romero. Pero recupera la Guaynamo. Retrocedió para Curiel. Lo presionaba. Era el Lucas Gómez. Atento. Estaba el guardameta sacando el peligro que genera la presión alta que ejerce el Deportivo Táchira. La va a jugar Kevin Herrera. Ismael Romero. Tiene la pelota Colina. Sigue presionando Táchira que le quita la pelota en este momento del partido del Monagas. Sí, pero no la hace productiva. Le quita la pelota, la tiene, hace posesión, genera, transita, desborda, colectiviza, pero no la aprovecha. No hay esa profundidad en el frente de ataque. La tiene Pablo Camacho. Sigue tocando el equipo del Deportivo Táchira. Buscando el espacio. Es Colina el que toca para Grecia. Tiene que retroceder. Va jugando para Lujano. Se atreve en marca. Los jugadores de marca del Deportivo Táchira cruzan la línea de la mitad de la cancha. Mete el pase Colina. Va metiendo el zapatazo buscando a Reyes. Primero es Montes el que va cortando la pelota. Vuelve a quedarle a Camacho. Camacho retrocede. Juega para juntar los Colina. Ya quedó la pelota para Grecia. Se viene el flaco. Mete para Granados. Sigue para el flaco. Juega. Bien para Granados. Iba a rematar. La pelota. En el remate se pierde por la línea final. El tiro de esquina. Buena jugada. En el toque Pérez Greco con Granados apareció el Deportivo Táchira. Buscando la sorpresa, la variante del equipo Deportivo Táchira. Pérez Greco allí se entiende excelente con Granados que se la sirve. Luego le devuelve el favor y Granados que le pega. Y rosa un defensor del equipo del Monagas Sport Club. Reyes al cobro. Va a cobrar José Miguel Reyes. Ahí aparece el Chapulín para pegarle por parte de Táchira. Cobró José Miguel. Intención al primer palo. Primero corta Rubén Rojas. Ya va quedando la pelota para Starling Yendis. La pisa Starling. Tiene la pelota por parte del Monagas. Ya pito Eduardo Marbo. La falta del equipo del Deportivo Táchira a favor del Monagas. Esa sociedad corta de Greco Granados centralizada que poco Táchira lo había hecho principalmente sobre la media luna se da en ganar ese espacio corto que ahí es donde se desequilibra el cuadro del Monagas y Táchira no ha sabido aprovechar ese factor principalmente en todo el desarrollo del partido. El manejo del espacio reducido que tanto comentábamos en la primera parte que es necesario cuando este tipo de defensas es férrea y tan ordenada como la del equipo del Monagas. Estaba sacando la pelota a la buen mano. En el fondo aparecía una zona defensiva del Monagas. Ahí está Pérez Greco. La va a dejar para Kevin Evera. Hay movimiento para el saque cuando llevamos ya 56 minutos del tiempo corrido del partido. Intentaba despejar Imáil Romero y termina ganando Táchira. Un tiro de esquina, un tiro de esquina que se va a cobrar a favor del amarillo y negro. Un tiro de esquina comprometedor porque este tipo de concesiones cuando el equipo al que enfrentas te está atacando con tanta vehemencia no es nada bueno. Va a cobrarse el tiro de esquina. Está para pegarle José Miguel Reyes. Ahí aparece el Chapulín, media cobrando pelota que se lleva bien atento el guardaneta Curiel. Ahí está a punto de sacar la pelota con la mano. Viene jugando para Dimas Mesa. Sale jugando la pelota el equipo del Monagas. Toca la pelota. Va entregando para Vicente Rodríguez. Limpia bien la jugada Vicente. Va tocando para Dimas Mesa. Balón que va quedando para el costado derecho. Va entregando para Stalin Yendis. Viene la recuperación aparece Polina. Recuperó el balón. Tocó para Reyes. Tres que atacan. Cuatro que defiende. Valencia a José Miguel Reyes. Y hay falta que favorece al Departivo Táchira. Lo desplazó clarísimo. Iba con toda la intención de desplazarlo. Nunca buscó la pelota. En una pelota que recuperó Colina. Desbordó de manera vertical buscando a Reyes. Hace la diagonal. Falta clara. Tiro libre. Táchira debe aprovechar como mínimo este factor. La táctica fija. Que poco lo ha aprovechado. Tiene la pelota. Tiene el volumen ofensivo. Pero poca contundencia en el frente del ataque. Es la película de manera reiterativa y cronológica que se ha dado durante el partido. Que debe buscar Táchira definitivamente que Curiel se convierta en su oponente permanente. Pero la defensa del Monagas haciendo un excelente trabajo hay que decirlo. Ha resguardado muy bien a su guardameta. Va a cobrarse la falta. Ahí está. Dos hombres en la barrera. Está colocando Curiel. Ahí está para pegarle Reyes. Está también Pablo Camacho. Va a pegarle por parte del Departivo Táchira. Ahí está pitando mármol. Ya arranca Reyes. Arranca José Miguel. Viene metiendo jugada en el área. Y va buscando el cabezazo. Táchira gol. Táchira. Táchira gol. Está inhabilitando la acción. Está inhabilitando el árbitro. El asistente no levantó la banderola. Pero el árbitro pitó falta en ataque del jugador del Departivo Táchira. Me parece que pitaba fuera de lugar. Pero el asistente no levantó el banderón. Me parece que pitaba fuera de lugar. Nunca vi el banderín arriba, Carlos. Yo nunca vi falta. O sea, usted no vio la falta y yo no vi el banderín arriba. No, el banderín arriba yo tampoco lo vi. Sí, correcto. Pero entonces vamos a ver la percepción de mármol allí. Yo creo que se decanta más por lo de la falta de Luca Gómez. Que gana en segunda jugada. Se eleva o encabeza sobre el argentino. Que es un recurso, un gesto técnico del jugador Luca Gómez. Aprovecha, pero invalidada la posibilidad. Vamos a ver si esto le da un fueg y algo distinto en lo psicológico lo aumenta al cuadro tigrado. Bueno, hubo confusión por parte tanto del árbitro como del asistente. El árbitro terminó el principal tomando la decisión de la falta en el área. Ya la pelota va quedando para Lujano. O sea, se ahoga el grito de gol en Pueblo Nuevo. Le va quedando a Lujano. Que mete un cambio de frente buscando a Camacho. Excepción a Camacho. Va a meter el centro. Pelota cruzada. El balón. Se perdió por la línea final a favor del equipo del Monagas. 59 minutos del tiempo corrido. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Por cierto que para quienes están escribiendo. Que a nosotros no nos importa Venezuela. Que no nos importa el país. Porque hoy estamos haciendo la transmisión del partido de fútbol. Es bueno recordar que este es un evento que programa la Federación Venezuela de Fútbol. Y que no somos nosotros los que programamos el partido. Una vez programado. Los equipos están obligados a jugarlo. Tanto el Deportivo Táchira. Como el Monagas Sport Club. O cualquier equipo. Como tienen previsto el resto de planteles. Hacer su jornada este fin de semana. Y nosotros estamos transmitiendo. Bueno primero que todo. Porque somos trabajadores. Como mucha gente en Venezuela. Porque no nos quedamos en la casa. Porque siempre hemos trabajado. Porque de eso se trata. Para poder levantar un país. Y para seguir adelante. Estamos trabajando. Igual que lo están haciendo los jugadores. Y si nos duele Venezuela. Y si vivimos aquí. Y sabemos cada una de las cosas que están pasando. Y no es que no nos duela Venezuela. Y detrás de JHS Deportes. Hay cientos de trabajadores. Cientos de trabajadores del grupo JHS. Haciendo posible que nosotros nos estemos acompañando. Si nos duele Venezuela. Si sabemos lo que pasa. Y si estamos con nuestro país. Me sumo a tu comentario. Carlos. Realizó la primera modificación del Deportivo Táchira. Sale con la número 6. Manuel Granados. Ingresa con la número 19. Dúglar Angarita. Ya lo habíamos dicho. Dúglar Angarita. Una de las variantes. Porque el problema de Táchira. Y a pesar del buen partido que está haciendo Manuel Granados. Es la necesidad. De capitalizar. De cambiar. De canjear. Tanto ataque por goles. Si. Eso es correcto. La lectura ese. Bien referenciada. Dentro del terreno del juego. Así lo hace ver. Giovanni Pérez. Entra a Dugla. Acompañar a Luca Gómez. Retrocede el flaco. Ya no tendrá tanta posición en el frente de ataque. Un 4-4-2. Bien referenciado en el nuevo táctil. Viene sacando Ismael Romero. La pelota la venía peinando. Era Rubén Roja. Balón que se pierde. Por la línea lateral. Va a sacar de mano. Es el jugador Ismael Romero. 0-0 el marcador en Pueblo Nuevo. 0 para el Deportivo Táchira. 0 para el Monagas Sport Club. Estaba levantando Ismael Romero. Balón que se perdió. Por la línea final. Va a sacar el guardameta. Baker Velásquez. 62 minutos del tiempo corrido. En el estadio de Pueblo Nuevo. En el inicio de la quinta jornada. 0-0 el marcador. La tiene Kevin Herrera. Decepciona de pecho. Viene a marcar los rocas. Controla para el Deportivo Táchira. Iba tocando para Sermeño. Mete el pase Sermeño. El balón va quedando para Pablo Camacho. Juega Camacho. Toca para Pérez Greco. La tiene Pérez Greco. Quedó mal Vicente Rodríguez. La bota el Deportivo Táchira. Haciendo el juego limpio. Para que atiendan al jugador del Monagas. Dice allí Patoncito González. Que hubo un roce. Y por eso quedó Rodríguez. Latimado. En el terreno de juego. Le tiende la mano. Sermeño. Que de paso hay que decirlo. Recordarlo. Es de Maturín. Correcto. Y la cosa no pasa mayor. Ya se incorpora de nuevo Vicente Rodríguez. 63 minutos. Se van a cumplir del tiempo corrido. 0 por 0 el marcador. Ya la tiene Ismael Romero. Es el jugador del equipo del Monagas. Que va a regresar la pelota. Se la entrega Dimas Mesa. Ya asiento el juego limpio. El equipo del Monagas regresa la pelota. Y vuelve a tener la bola. Para buscar el ataque del Deportivo Táchira. Ya juega Lujano. Lujano va tocando para Davinson Flores. Davinson entregó para Pablo Camacho. Balón por el sector derecho. Cruza la mitad del terreno. Le pone velocidad por ese sector. Táchira va tocando para Duglar Angarita. El recién ingresado toca Angarita. Entregó para Peregreco. Estabilitado. Mete el centro. Pelota cruzada. Busca Luca. Come vino el cabezazo. El remate. Se salvó el Monagas. Doble cabezazo en el área. Dicen los cánones que el gol. Pero no la pudo meter Duglar Angarita. Pero no la logró impactar. Qué jugada la de Táchira. Llegaron hasta 4 o 5 hombres. Llegaba atrás Hermenio y Reyes. Y al frente aparecía Gómez por la izquierda. Greco por la derecha. Y Angarita por el medio. De Greco para Gómez. De Gómez para Angarita. Y el cabezazo que no pudo concretar. El atacante que acaba de ingresar por el carrusel abrilero. En 4 minutos vuelve a desequilibrar Táchira en el frente de ataque. Qué bien. Lo del argentino Luca Gómez. Como pivo. En la pelota sobrada. El flaco Peregreco que no puede consolidar. Tampoco igualmente Duglar Angarita. Pero Táchira es consecuente en el frente de ataque. Un equipo importante que lo único que le falta es el gol. Porque de resto dominio, manejo, volumen ofensivo, contundencia. A merced de un rival que ya para la segunda parte está simplemente cercenado el trabajo defensivo. La iba buscando. Era el jugador Vicente Rodríguez. La toma en la mitad de la cancha. Corta bien Juan Carlos Colina. La tiene Lucas Gómez. Ahí aparece el argentino. El árbitro pita la falta. Atento a la jugada. Aparecía el árbitro Marbon. Ya la jugó rápido Táchira. Va quedando en ataque para Duglar Angarita. Aparece Duglar. Y va retrocediendo. Pero mejor Jeffrey Reyes. Aparecía para ganar la pelota. Ahora el que comete la falta es el flaco Pere Greco. Estaba apareciendo el deportivo Táchira una vez más. Ahora por el costado derecho le pone velocidad con el ingreso de Duglar Angarita. Entiende Táchira. Lo entiende bien. Que el partido es ganable. Que el partido simplemente lo que le falta es cohesionar. Esa contundencia en el último cuarto de cancha. Frente a un Monagas que se repliega. Que espera. Que aguanta. Que tal vez en la táctica fija puede referenciar a una jugada. O tal vez en contra el gol. Aparecía Starling Yendiz. El remate se fue por la línea final. Era Starling Yendiz el que se estaba atreviendo. En el remate ya la pelota lo va tomando. Ya para la salida el jugador Baker Velásquez. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. 65 minutos del tiempo corrido. En este inicio de la quinta jornada. Cero tiene el Deportivo Táchira. Cero tiene el Monagas. El Monagas Sport Club la viene buscando Duglar Angarita. Palón que iba cabeceando Ismael Romero. Se va a perder la bola por la línea lateral a favor del Deportivo Táchira. Y no se referencia todavía movimientos en la parte baja de los equipos. Ahí está. Se viene una variante. Nuevamente se va a efectuar la primera modificación en el cuadro del Monagas. Saldrá con el número 8. Dimas Mesa ingresará con el número 29. El jugador Gabriel Vargas que es juvenil y se prepara otra modificación en el cuadro del Monagas. Bueno, muchas gracias Florangy. Entonces Vargas el número 29 y ahí tenemos ya la variante, la primera variante por el equipo del Monagas. Es la variante que hace el técnico ese José Manuel Rey. Hay otro para el ingreso por parte del equipo del Monagas. Se va a presentar doble cambio por parte del equipo que dirige el profesor José Manuel Rey. Sí señor, entonces ya lo anunciaba Florangy Morales. El ingreso del jugador con el número 29. El jugador juvenil Gabriel Vargas en sustitución de Dimas Mesa en el equipo del Monagas Sport Club. Vamos a seguir con el juego y ya nos hacen a informar la siguiente variante. Está para sacar a Ismael Romero. Saca desde la primera parte y ahora amonestación al minuto 67 del segundo tiempo. Se queda Monagas con 10 hombres. Se le viene cuesta arriba el cuadro de José Manuel Rey la salida de este jugador. Le tengo una buena noticia César, le tengo una muy buena noticia. Le acaba de llegar la logística, el refrigerio, usted que le gusta. Así que me parece bien. Sí, excelente. Y saludar a la licenciada Jessy Silva, al amigo Ramón Valera. Sí, Valera, correcto. Saludos para ellos, saludos cordiales que nos traen toda la logística. Gracias por todo. Carlos Luis también está contento. Oscar. Ah, esa ya viene, ¿no? Sí, pero a nosotros nos toca esperar. ¿Por qué Eduardo Mármol no lo pensó antes de sacarle la tarjeta? Es que él no lo tiene que pensar. Él no tiene por qué pensarlo. Si el jugador comete una infracción, como en este caso consideró Mármol, que era pérdida deliberada de tiempo, sencillamente lo amoneste. Y si ya tenía amarilla, ¿por qué no lo pensó antes? Eso es correcto, Carlos. Ahora se ubica como lateral derecho Starling Yendis, número 17. Ahora se para con Araguainamo y Roberto Estacón como central. Es monte sobre el costado izquierdo y sobre derecha. Ahora Starling Yendis que jugaba en zona de marca y ahora retrocede para posesionarse allí como lateral derecho. La tiene Baker Velázquez. Está sacando largo Baker Velázquez. Pelota que va a ir a buscar Lucas Gómez. Ahí aparece el argentino, lo cierra bien Diego Araguainamo. El balón se pierde por la línea lateral cuando se va a presentar otra variante. Así es. La siguiente variante, la segunda, en el cuadro del Monaga, sale con el número 21 Vicente Rodríguez. Ingresa con el número 14 César Martínez, ex Auri Negro. Cambio de atacante por mediocampistas. César el Mago Martínez, minuto 70 de partido. Y se va Vicente Rodríguez. El segundo cambio en este Monagas que se ha quedado con 10 hombres. Ojo con esto, ¿no? Porque dentro de lo que hace José Manuel Rey, las dos variantes son de característica ofensiva. Porque el chico Gabriel Vargas es un volante extremo y César Martínez ya lo conocemos muy bien. Que referencia también ser un hombre de mitad de cancha excedente. Este chico, Gabriel Vargas, jugaba en España. Es un chico joven, de corta edad, nacido en Coro, en Falcón. Jugó en el fútbol español, viene a jugar en el Andalucía. Regresa a nuestro fútbol venezolano. Y ojo con este scam, esta doble variante de José Manuel Rey con características ofensivas. Yendi ahora en lateral. Retrocede Morocho Rojas para acompañar en la mitad. Igualmente lo hace Jeffrey Reyes. Se posesiona a Marcas en la mitad. Y seguramente va a retroceder un poco a Jesús González, el ratoncito. O la opción de que sea el mago César Martínez quien se acomode más hacia la mitad. Porque no creo que vaya a poner los dos delanteros. De momento el cero le sirve. Carlos, lo que pasa es que César Martínez puede jugar de falso nueve. Por supuesto. Por eso la duda en cómo los vaya a mover. Para mí va a jugar como un falso nueve allí en el conjunto del Monegas. Se va a preparar una nueva modificación en el conjunto local, en el Deportivo Táchira. Va a debutar Keiver Contreras con el número 26. Y ya se soma la posibilidad de que el que deje la cancha sea el marcado con el número 7, José Miguel Reyes. Así es. Bueno, ya lo vamos a reconfirmar en un momento. Allí tenemos entonces ya al jugador Cleiver Contreras, muchacho de Europe. Saludos para su familia, siempre pendiente de las transmisiones de JHS Deportes. Saludos para... Tienen un hermano que juega también en las canteras del equipo deportivo Táchira. Han regresado. Esperemos que sea un buen debut. Sin embargo, le ha mandado a retroceder y siguen conversando el cuerpo técnico con él. Bueno, ha parado el cambio el equipo del Deportivo Táchira. Por lo pronto el que va a sacar es Kevin Herrera. Viene sacando, jugando para Greco. Intentaba meterla. Recuerden que juega con 10 el equipo del Monagas ante la expulsión por doble cartulina amarilla de Ismael Romero. Pero no retrocede Patoncito. Allí está como se posesiona. Se queda referente como ataque Patoncito. Si está en la mitad Martínez y Gabriel Vargas. La segunda opción que dimos en el comentario. Correcto. El balón le va quedando a Cerveño. La toma Carlos. Va jugando el balón para que la tenga Pablo Camacho. La tiene Pablo Camacho. Lo viene marcando Vargas. Balón que va quedando para Táchira. Ataca profundiza. Va quedando para Pablo Camacho. Va a meter el centro. Aparece Pablo. Y va a meterla. Primero en el corte. Aparecía Gabriel Vargas. Va a ver. Saque lateral. La juega el Deportivo Táchira. Ya va quedando para Dublar Angarita. Recuperó primero Gabriel Vargas. Buscaba la salida. Presiona Pablo Camacho. Se va perdiendo. Y atento. Ahí está. Tomando la pelota. Y lo observamos en nuestras pantallas. A la José Manuel Rey. El técnico del equipo del Monaco. Me parece algo atrevido. Pero también muy inteligente lo de José Manuel Rey. A merced de la expulsión. Se queda sin un jugador dentro del terreno de juego. Pero con eso no se echa atrás. Ingresa dos hombres con característica ofensiva. Espera desbordar en el contraataque seguramente. Con jugadores como Martínez. Como Vargas. Y el caso del Patroncito González en el frente de ataque. No se amigna. No se descompensa. Eso. Eso. Muy bien. Me parece muy bien. No se descompensa. Y no se encierra netamente atrás el cuadro del Monacas. A pesar de la inferioridad numérica. Que ahora en el lado contrario. Táchira tiene que aprovecharlo. Y marcarlo dentro del terreno de juego. Va a sacar de mano Starling Yendis. Ahí está para sacar de banda por parte del Monacas. Jugaba para Patroncito González. Primero la marca parecía Lujano. Caía en el terreno de juego. Le muestran cartulina amarilla. A el jugador Jesús el Patroncito González. Y no pudo evitar allí. Termina pisando al jugador aurinegro. Y por eso la sanción del principal Eduardo Mármol. Ataca Táchira otra vez. Metido en terreno del Monacas Sport Club. Hay cambio de ritmo. Aprietan los aurinegros. Arriman a Monacas hacia su propio terreno. Monacas que por lo que vemos con el cero. Por ahora está bien servido. La tiene Juan Carlos Colina. Mete el centro Colina. Aparece Gabriel Vargas. Así va sacando la pelota. Ahora es Roberto Carlos Chacón. Aparecía Douglas Rangarita. Va quedando para Pérez Greco. Presiona Pérez Greco. Ahí la tiene el flaco. Va buscando a quien tocar. Y entregó para Sermeño. Sigue Táchira buscando el gol. Va tocando del nuevo. Va quedando en el borde del área. Y va buscando a Sermeño. Pelea la pelota. Ahora aparece. La va sacando Joan Montes. Balón que va recepcionando. Es Colina. La tiene Colina. Tocó para Reyes. Aparece el Chapulín. Corta la pelota. Iba buscando la Kevin Herrera. Vuelve a recuperar Táchira. La tiene Davinson Flores. Ya juega Davinson. Mete el pase para Reyes. La tiene el Chapulín. Tiene la pelota. Toca para Colina. Intenta meterse por el sector izquierdo. Lo marca Rubén Rojas. Sigue Colina. Mete el centro. Busca Douglas Rangarita. Pasada la pelota. Va a irla a buscar. Macho. No la pudo salvar. La pelota se fue por la línea final. Cuando se presenta la variante en Táchira. Se presenta la variante en el Deportivo Táchira. Sale con la número 7, José Miguel Reyes. E ingresa con la número 26, el debutante, Cleiber Conteras. Contreras, Cleiber. Entonces, el muchacho de Europe estará hoy debutando en la primera con el equipo deportivo Táchira. Ya lo decíamos hace un rato. Las variantes de Táchira, en vista de la situación, tenían que ver hacia la parte ofensiva. Y efectivamente, Cleiber Conteras y Douglas Rangarita entran para refrescar el ataque. Y para aprovechar el hecho de que el rival está con nombre menos. La tiene el flaco Peregreco. Juega el flaco. Va buscando a quien tocar. Y va a meterla para Douglas Rangarita. Primero en el corte, Roberto Carlos Chacón. Ya tiene, es Juan Carlos Colina. La pelota para el Deportivo Táchira. Entrega para Davinson Flores. Paneja Davinson. Y va metiendo el pase. Fue muy largo por parte de Davinson Flores. Primero va a controlar el guardameta, Luis Curiel. Se ubica como un extremo sobre el costado derecho, Cleiber Contreras. Pero tiene la funcionabilidad de ir al frente de ataque. Y Táchira podría jugar en algunos aspectos con un 4-3-3. Ese es el marco posicional, táctico, metodológico. Que utiliza en cuanto a la variante Giovanni Pérez buscando el partido. La tiene el flaco Peregreco. Táchira tiene, en este momento, la presión de tener un elemento más en cancha. Y ejerce presión alta para quitarle la pelota rápido al Monagas. Además, algo que está a favor de Cleiber. Su velocidad. Mayor habla de su compañero. Está jugando Kevin Herrera. Intentaba meter primero ese Starling Yendis que se recuesta ahora por el sector derecho ante la expulsión de Imael Romero. Ya la tiene Kevin Herrera. Va buscando a quién entregar la pelota. Tocó para Douglas Rangarita. Douglas para Kevin Herrera. Juega de nuevo para Douglas Rangarita. Hace el enganche. Sigue teniendo la bola. Retrocede para Carlos Sermeño. Maneja la pelota Sermeño. Mete el pase buscando a Camacho. Va a venir al centro en el área. Mete el centro. Primero apareció en la marca. El balón se perdió a favor del equipo del Departivo Táchira. De nuevo es Camacho. Saca Camacho. Va entregando para Cleiber Contreras. Estrenándose en Pueblo Nuevo en el día de hoy. Ya a nivel profesional. La tiene Colina. Jugó para Cleiber. La tiene Cleiber Contreras. Giró. Y va a tocar. Vuelve a quedarle a Colina. En el área caía Colina. El árbitro dice que no, no pasa nada. El balón va a favorecer en la salida al Monagas. Está Chira concentrado en una dinámica de ataque permanente. De toque. De trabajo de cooperación. De trabajo colectivo. De cambios de frente. De cambios de ritmo. Con la intención de romper el cerco que le tiene Monagas. El Monagas con un fútbol más estático. Proyectado por su propia necesidad de cuidar el cero. Que tiene un punto en el bolsillo. De mantenerse allí en su propio terreno. Dejar que Táchira trabaje. Pero ellos quitarle todos los espacios posibles. Y buscar, como ahora, la posibilidad de un contragolpe. Sí señor. Allí está. Como usted bien lo refleja, Carlos, en su comentario. Esa es la temática tanto de uno como de otro equipo. La realidad está simplemente en que el resultado se mantiene a salvo. Y Táchira no lo de la concreta. Se prepara otra modificación en el Deportivo Táchira. Sale con la número 15, Kevin Herrera. E ingresa con la número 8, Javier Jaimes. Javier Jaimes, el número 8, entonces. Otro juvenil que ha ingresado en el equipo Deportivo Táchira. Cuando se cumple el minuto 77. Se fue Kevin Herrera. Javier Jaimes ya debutó en Primera División. Lo hizo en el Deportivo Anzuategui. Cuando el Patón González era el director técnico del equipo oriental. Jugador táchirense. Cuando hay allí algún inconveniente. No pasa mayores. Y se ubica en el frente de ataque Javier Jaimes. Allí está, sobre el costado izquierdo. Acompañando ya en punta de ataque a Luca Gómez. En punta de ataque igualmente a Douglas Arangarita. Casi con cuatro hombres en el frente de ataque Táchira. A buscar el partido. Javier Jaimes que es un extremo en su posición. Un volante de condición ofensiva. Ahí la tiene Javier Jaimes. Controla la pelota. Está jugando por el sector izquierdo. Aparece Javier Jaimes. Había empujón por parte de Gabriel Vargas. El árbitro pita a favor del Deportivo Táchira. Y queda Táchira jugando con tres hombres en el fondo. Camacho, Lujano y Davinson Flores. Le da libertad plena. Busca el partido. A todo o nada. Claro, porque tiene prácticamente a un solo hombre en punta. Como es el Batoncito González. Eso sí, pendiente siempre de responder a cualquier contragolpe, contraataque de parte del equipo del Monagas. Va a cobrar Pablo Camacho. 79 minutos del tiempo corrido. Un solo hombre en la barrera. Coloca el guardameta Curiel. Arranca Camacho. Viene cobrando pelota en el área. Y el cabezazo la sacó el guardameta. La sacó en el remate de Douglas Arangarita. Se salva el Monagas. La pelota se va al tiro de esquina. Tremenda jugada. Tremendo cobro de tiro libre. Tremendo cabezazo. Y tremenda atajada de Luis Curiel para salvar al equipo del Monagas. Va a cobrar Carlos Cerveño. Ataca Cerveño. Viene cobrando el tiro de esquina. Sale bien Curiel. Sale bien el guardameta. Ya el árbitro está pitando carga en ataque por parte del jugador del Deportivo Tachira. Sobre el guardameta Curiel. Yo creo que aquí en la jugada anterior más que aplaudir la ejecución del tiro libre. Más que aplaudir el cabezazo de Douglas Arangarita. Es la excelente atajada de Luis Curiel. Fue abajo a la raíz del posta. Buen, bien en cuanto se estiró. Logró evitar con la palma de su mano izquierda esa posibilidad clara de gol. Hombre importante para el cierre del partido. Lo hecho por el arquero del Monagas. Está sacando Curiel. Busca el partido a todas. El equipo del Deportivo Tachira. Buscando con cuatro elementos de ataque. Retrocediendo un poco a Pérez Greco para que trate de meter pelotas. Coloca otro bando porque Giovanni Pérez ingresó a Cleiber Contreras. Ingresó Javier Jaimes. Douglas Arangarita más allá de su experiencia y de su recorrido. También viene del marco de las canteras. Y fíjense que la acera del frente de la misma manera. El balón lo busca Douglas Arangarita. Palón que va quedando para Javier Jaimes. No le puede llegar. Palón que va a quedar en la salida para el equipo del Monagas. 81 minutos del tiempo corrido. Se juegan en Pueblo Nuevo. La va a sacar Stalin Yendis. Es el lateral de la zona derecha del equipo del Monagas. Jugó para Rubén Rojas. La gana Colina. La tiene Colina. Y va equivocándose en la entrega. El jugador del equipo del Deportivo Tachira. En la variante... La que estábamos confirmando. Sale con el número 18. Rubén Rojas. Ingresa con el número 24. Juvenil Gerardo Hernández. Era la variante que se realiza por parte del equipo del Monagas. Sale el Morocho Rojas. Ingresa Jesús Hernández. Ya la tiene Sermeño. Gerardo. Mete el pase para que le vaya quedando al jugador Javier Jaimes. La tiene por parte de Tachira. Mete el centro. Pelota cruzada. La busca en el cabezazo Luca Gómez. La saca Roberto Chacón. Vuelve a quedarle a Luca Gómez. El remate. Aparece en el área. El remate era del jugador Cleiber Contreras. Y se salva el equipo del Monagas. Gorde interno de su guayo zurdo. Pierna zurda. Intentó cambiarla ya el chico Cleiber Contreras. Sobre el palo contrario de Curiel. La pelota no tomó dirección. En un rebote. En una sucesión de jugada que quedó allí marcada. No logra Tachira concretar. Monagas se salva. Cierra. Y para ellos es un negocio de empate. El balón lo viene buscando de nuevo. Es el jugador Javier Jaimes. La busca por parte de Tachira. Lo corta primero en la marca Starling Yendis. Va a quedar el balón a favor del equipo del Monagas. La indicación que hace el árbitro del partido. En el equipo deportivo Tachira hoy jugaron tres juveniles. En el equipo del Monagas cinco juveniles. Es el futuro. La generación de relevo de nuestro balompié nacional. La mete Camacho. Buena pelota para Douglas Arangarita. La tiene Douglas. No lo dejaron girar. En esa intención que tenía el delantero. Al servicio del deportivo Tachira. Pero buena pelota. Le estaban colocando en zona de ataque a Douglas Arangarita. Fíjense que Monagas hoy pierde a Vicente Rodríguez. El volante de marca. El estático. Luego la salida de Morocho Rojas. Y no se descompensa en zona de marca por el aporte que tienen que hacer en cuota de sacrificio. El jugador César Martínez. Gabriel Vargas. Defi Reyes. Creo que un planteamiento muy ordenado del cuadro de Monagas en el día de hoy. Y recordemos la expulsión de Ismael Romero. El lateral derecho. Como tú decías. El reacomodo de sus elementos. La tiene Vargas. Vargas toca para Patoncito. Corta primero. El balón da Pinzo Flores. Vuelve a quedarle a Patoncito González. Viene a marcarlo Pérez Greco. Ya se fue la pelota por la línea lateral. Ahí está Javier Jaimes. Ahora la pelota la va a tener. Es el jugador Starling Yendis. Próximos tres compromisos del Deportivo Táchira. Jornada 6 contra Mineros en Puerto Ordaz. Luego jornada 7 recibe a Anzuategui aquí en San Cristóbal. Jornada 8 visita Atlético Venezuela en Puerto La Cruz. Va a sacar de mano Starling Yendis. Acá estamos arribando a 84 minutos del tiempo corrido. La tiene Vargas. Juega la pelota. Va retrocediendo para que la controle Jesús Gerardo Hernández. Próximos tres compromisos del equipo del Monagas Sport Club. El miércoles 27 de febrero en Maturín. 6.15 de la tarde contra el Royal Party de Bolivia. Partido de vuelta en Copa Sudamericana. En primera fase. La ida quedó 2 a 1 a favor de los bolivianos. Jornada 6 contra Aragua en Maturín. El próximo domingo. Y jornada 7 contra Academia Puerto Cabello. El 10 de marzo de visita. Estaba buscando el Deportivo Táchira. La tiene Kleiber Contreras. Ahí aparece Kleiber. Levanta la cara. Mete el centro. Pelota en el área. Cortará Guaynamo. El balón en el recorte. Lo vuelve a sacar ese jugador César Martínez. Va quedando la esférica para el sector izquierdo donde la tiene Javier Jaimes. Juega para el Deportivo Táchira. Juega Colina. Cuando estamos ya cerrando los últimos minutos de este partido. Está metiendo el pase. Pelota que se pierde por la línea final. Se pierde el balón. Recuerden nuestra etiqueta. Yo veo JHS Deportes. Aprovecho para saludar en Lima a mi hermano Alexis Paz que está full conectado a través de la señal de JHS Deportes. Excelente el trabajo que se realiza a través de la señal de JHS Deportes. La pelota. El partido táchira tiene este resultado porque estaría rompiendo con esa racha de triunfos en casa. Dos presentaciones de triunfos contra Trujillanos y Caracas. Le descuadra las cuentas porque perdió los dos partidos de visita contra Azulia y Estudiantes. Temprano por cierto hablábamos de la media inglesa que se manejaba cuando eran dos puntos y un punto. Hoy día tienes que manejar es ganarle a los más débiles en casa o de visitante. Y el Deportivo Táchira pues si pierde los dos puntos de hoy tendría que recuperarlos con urgencia en la carretera. Aunque no estoy diciendo que Monagas sea el más débil sino que está jugando en casa y eso lo obliga al equipo deportivo Táchira. Le ha faltado simplemente la efectividad Táchira y algunos de esos aspectos de no lograr la efectividad. Curiel hace parte de ello. Un Monagas bien referenciado atrás. Marcos de ansiedad y de tener la pausa y la tranquilidad Táchira para lograr capitalizar las oportunidades que tuvo. Minuto 88 a dos. Mal la reposición. Va jugando Vargas. Pelota que va quedando para Patoncito González. Vuelve a tocar para Vargas. Se mete por el costado derecho. Viene la marca Carlos Lujano. La ganó Lujano, defensor del Deportivo Táchira. Busca la salida. La gana Patoncito. Pelea la pelota en el área. Había banderola arriba. Estaba retrocediendo Gabriel Vargas. Ya levantó la banderola a favor del equipo amarillo y negro. La saca Baker. Viene metiendo zapatazos que ya viene a buscar el dubla mangarita. Iba cabeciendo la pelota. Quedó para Greco. La tiene el flaco. Iba a meterla. El balón se desviaba en la marca de Roberto Chacón. Pero atento estaba el guardameta Curiel. 89 minutos se van a cumplir del tiempo corrido. Quiso el flaco peregreco pasarla por debajo de las piernas de Starling Yendis. Para que la recibiera Lucas Gómez que venía entrando. Pero terminaba el balón rozando precisamente la humanidad del mediocampista. En este momento defensor del equipo del Monaco Ceportu. Está apareciendo de cabeza Diego Araguaynamo. El árbitro pita falta. Falta a favor del Deportivo Táchira. Falta sobre dubla mangarita. La va a jugar Pablo Camacho. Está tomando la pelota a instantes finales de este partido. Recuerden nuestra etiqueta a través de nuestro canal de JHS Deportes. Yo veo JHS Deportes. Va a pegarle Pablo Camacho. Atento está Curiel. Para la barrera. Tres hombres en la barrera. Arranca Pablo Camacho. Pelota en el área. Salió Curiel. Ahí estaba ya el árbitro. Indicando que había falta sobre el guardameta. Falta a favor del equipo del Monagas. Se juegan los instantes finales. Segundos finales de este partido. Y atentos a estar con el tiempo que se va a adicionar de este partido. Ya al cierre el cuadro del Monagas. Logra en Curiel ser un hombre importante. Para bajo los tres palos evitar las oportunidades del conjunto deportivo Táchira. Que no pudo descifrar. Que a pesar de tener un hombre con característica ofensiva. Casi cuatro o cinco. No pudo anotar. Hay amarilla para Curiel. Cuando ya anunciaron el tiempo, muchachas. Cuatro minutos entonces adicionan al partido. Cuatro minutos han adicionado a este encuentro que sigue cero a cero. La viene buscando. Se va a ir la pelota para Baker Velásquez. Cuatro minutos de partido. Están quedando del compromiso. Va buscando la esférica Davinson Flores. Davinson maneja la pelota. El arresto que van a entregar ambos equipos. Para tratar de llevarse la victoria en Pueblo Nuevo. La tira Sermeño. Ataca Sermeño. Se le iba larga a Carlos Sermeño. Primero en el corte aparecía Jeffrey Reyes. Va jugando para Joan Montes. Balón que se pierde por la línea lateral. Ahí la tiene Camacho. La tira sigue insistiendo. Está tocando para que la tenga Douglas Arangarita. Juega Arangarita. Mete el pase para Sermeño. Sermeño va entregando para Camacho. Camacho va amaneciendo. Va jugando para Lucas Gómez. Buena pelota de Lucas. Va entregando para Clever Contreras. El balón se perdió por la línea final. Salió, buscó la pelota. Intentó conectar con sus compañeros. Ahí aparecía el argentino Lucas Gómez. Se viene la noche. El Monagas consigue un punto importante de visitante. Este día el Deportivo Táchira se complica la vida aquí en este partido. Donde necesitaba o necesita sumar de a tres. Cuando ya se cumplen los dos primeros minutos de reposición. Estaba cortando Davinson Flores. La busca Pérez Greco. Balón que va quedando para Javier Jaimes. Ahí aparece Javier. Sigue. Toca la pelota. Entrego para Sermeño. Se viene Táchira. Sigue Sermeño. 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 Tocaba. Primero corta Araguainamo. Aparece Araguainamo. Balón que va quedando en la salida para que la vaya buscando. Bien. Ahí Sermeño. Bien. Apareció Sermeño. Está buscando la pelota. La pelota se va por la línea lateral a favor del equipo del Monagas. Continuado ya Carlos Sermeño. Le pide calma. La cuarto árbitro. Al técnico José Manuel Rey. Cuando poco a poco nos acercamos al final del encuentro. Táchira buscando el camino tal como lo ha hecho todo el partido. La tiene Jaimes. Monagas manejando los tiempos. La tenía Jaimes. Iba metiendo. Primero aparecía Curigel. El guardameta del equipo del Monagas. Sale Giovanni Pérez. Da las indicaciones. La busca Lucas Gómez. Buscaba Greco. Abajo estaba colocando la pierna Gabriel Vargas. Va a quedar la pelota para el jugador Carlos Lujano. Atento está el equipo amarillo y negro. Va sacando para Pérez Greco. Iba cabeceando la bola. Le queda en garita. Ahí la tiene en garita. Busca para Lucas Gómez. Balón que va quedando para Colina. Va a meter el centro Juan Carlos Colina. Mete el centro. La corta Vargas. El balón lo viene buscando Greco. Cabeció la pelota en el área. Le queda el remate. El traveseño vuelo con ese manguerito. En el remate se acaba de salvar. Se acaba de salvar de nuevo el equipo del Monagas. No quiso entrar la pelota. ¡Qué buena jugada de ataque de Táchira! No, pero la de Curiel grande, Carlos. ¡Ah, qué remate fortuito! ¿Cómo reaccionó Curiel? ¿Cómo logró atajar? Y luego la pelota en el palo. En un revuelo en el eje central. Entre el área chica, Seminuna. Táchira tuvo la posibilidad. Pero como lo decíamos anteriormente. Curiel está sobrando sobre los últimos minutos como jugador del partido. Sí, y se convierte ya en esta segunda parte en un jugador importantísimo para sacar este cero. destacando sin duda el portero, sacándole el punto al equipo del Monagas aquí en la ciudad de San Cristóbal cuando hay falta del Patoncito González. Estaba cometiendo la falta en ataque el Patoncito González. cero tiene el Deportivo Táchira, cero tiene el Monagas Sport Club. En este instante el árbitro del partido, el señor Eduardo Mármol, ha decretado el final del partido. Finaliza el compromiso en el estadio de Pueblo Nuevo. Este compromiso ha terminado igualado a cero por lado. Cero por lado ha finalizado este partido. Un empate para el equipo del Monagas que con 10 jugadores se ha llevado un punto de Pueblo Nuevo acá en la quinta jornada que arranca. Se inicia en el día de hoy. Así es, un balance no bueno para el equipo deportivo Táchira. Positivo para el equipo del Monagas Sport Club. En una tarde donde Táchira echó el resto, donde se lanzó al ataque, donde mantuvo a Monagas en su propio terreno de juego. Donde mejoró esa presencia del último cuarto de cancha que tanto pedíamos, pero donde no pudo concretar. Y a la final, Curiel, convirtiéndose en gran figura, salvó hasta tres jugadas que estuvo a punto de cantar el equipo deportivo Táchira. Bien, el equipo deportivo Táchira porque mejoró algunos aspectos importantes, pero mal porque no logró sumar los tres puntos. Y esto juega en su contra cuando poco a poco va avanzando el torneo. El orden defensivo marcó la diferencia para un Monagas que se lleva un excelente resultado. Con inferioridad numérica, con un equipo que tal vez no produjo mucho en el frente de ataque, pero que de mitad de cancha hacia atrás fue un equipo ordenado, tácticamente bien referenciado. Tal vez la variante de José Manuel Rey fueron ofensivas en algunos aspectos, pero el equipo nunca, nunca se dañó en cuanto a su estructura de mitad de cancha hacia atrás. Bien, creo que es un gran empate para Monagas, Táchira para revisar, lo dejó todo.